Son las situaciones a las cuales se enfrentan los jugadores hoy la Universidad Nacional de Guantabelica va a recibir al Deportivo Universitario de Junto ¿Qué ha tenido que hacer un viaje largo? Sí, que hoy va a enfrentar a la Universidad Nacional de Guantabelica probablemente, esto que tiene que serido físicamente muchas gracias, es probable pero para la vuelta, es también probable que pueda ocurrir lo mismo entonces, ¿tiene de acuerdo a título personal Ita La Vernaza desde la cancha Perú que lo mejor hubiese sido aplazar el inicio de esta etapa nacional quizá para que la gente pueda, para que los equipos de sistema logístico puedan hacer una mejor planificación lo cierto es que se va a dar para este fin de semana y de esta forma entonces se va a dar por iniciar ya esta... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes ya estamos en vivo y en directo en el estadio IPD de Guantabelica yo soy José Arias y el día de hoy ya nos hemos dado esta pequeña reunión con nuestros colegas de transmisión para poder llevar a cabo el desarrollo del partido entre la Universidad Nacional de Guantabelica y la Universidad Nacional del Altiplano Puno que el día de hoy viene desde Puno efectivamente para poder enfrentarse a nuestra Universidad Nacional de Guantabelica y llevarse un ansiado triunfo ya estamos reunidos también justamente con nuestro colega Carlos Augusto, la voz oficial de la narración a quien vamos a cederle los micrófonos para poderlo presentar en esta tarde magnífica de domingo aunque parece que va a llover más tarde bienvenido Carloncho, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos colegas? Muy buenas tardes a toda la población guantabelicana ya estamos listos y prestos para ya llevarles todas las incidencias de este partido de la etapa nacional fase 2 que inicia o ha iniciado el día de ayer y hoy día continúa con varios partidos a nivel nacional el fútbol macho, la Copa Perú en este año 2022 un certamen en la cual reúne a muchos equipos el ámbito nacional esperemos de que bueno se dé los mejores resultados y los buenos logros para cada uno de los equipos guancabelicanos son dos equipos guancabelicanos que ya están en la fase 2 hablamos del deportivo San Juan María Vianney representante de Guancabelica y el equipo de la Universidad Nacional de Guancabelica también representante de nuestra región guancabelica ya como usted puede apreciar estamos viendo ya la calestemia respectiva de cada uno de los jugadores del equipo de la universidad van a hacer la presentación y como siempre también el calentamiento respectivo en el terreno de juego entre peloteros a todo deporte haciéndote vivir ya la etapa nacional de la Copa Perú y como siempre ya todo el equipo logístico también el equipo en los comentarios va a estar con nosotros Edwin Cruna en las cámaras José Arias y para la narración el día de hoy Carlos Augusto y también en un momento más también tendremos la presencia de nuestro colega Gabriel que va a estar en la parte estadística así que llevarles todas las incidencias ya con esta previa desde estos momentos hay que compartir la página de Entre Peloteros a Todo Deporte que también estaremos enlazados a través de Radio Super Latina 105.9 y también a través de Mega Pro así es Mega Producciones que también se une ya a la transmisión quienes más también estaremos enlazados con Letal Deportes gracias a nuestros amigos de Letal Deportes que también estarán enganchados con nosotros y también a toda la cadena amiga desde Puno ya también que nos retransmiten la señal de Entre Peloteros a Todo Deporte muchas gracias a cada uno de ustedes por darnos el like y también a todas las personas que están mandando sus estrellitas y como siempre dando el apoyo respectivo a todos los muchachos el equipo de Entre Peloteros a Todo Deporte vamos entonces con quien más estamos por ahí José Arias bueno efectivamente Carlos Augusto estamos también con Cruna quien va a ser la parte de los comentarios del partido para el día de hoy entre la Universidad Nacional de Huancabelica y la Universidad del Altiplano de Puno este clima es me parece bastante favorable para ambos equipos así que vamos a tener vamos a tener seguramente un partido bien peleado bien reñido que se va a desarrollar el día de hoy domingo aquí en la tierra del Mercurio Huancabelica ¿Cómo estamos Cruna? Buenas tardes ¿Qué tal Arias? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal toda la gente de Entre Peloteros? el día de hoy estamos nuevamente ya en el escenario deportivo de Huancabelica en el escenario principal de Huancabelica el estadio IPD Huancabelica para llevarles toda la transmisión del partido que se va a desarrollar el día de hoy el día de hoy señoras y señores se enfrenta la casa hablamos del equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica enfrentándose a su similar de la Universidad Nacional del Altiplano esto en la región Puno así que la gente que todavía puede darse cita al estadio IPD Huancabelica puede todavía ingresar al estadio IPD Huancabelica las entradas todavía siguen vendiendo todavía hay acceso vemos acá en las tribunas todavía queda algunas butacas libres para que ustedes puedan ingresar así que invitamos también a todos nuestros amigos a que puedan acercarse al estadio IPD Huancabelica ese domingo familiar estamos ya muy contentos de transmitir este partido del día de hoy bueno Arias comentabas bueno el clima es un poquito desfavorable quizá para ambos equipos pero yo creo que es un clima familiar porque también tanto Puno como Huancabelica tienen esta misma característica del medio ambiente sobre todo en estas temporadas donde ya la lluvia se asoma a toda la región Huancabelica como también a la zona sierra de nuestro país como también a lo que es la parte sur así que señoras y señores nosotros muy contentos nuevamente para llevarles toda la pasión del deporte a través de entrepeloteros y a través también de Radio Super Latina a través de los ciento cinco punto nueve toda la pasión del deporte en el IPD Huancabelica para comentarte Carlos y Arias el día de hoy la Copa Perú deportivo universitario de Puno y su plantel para la etapa nacional bueno en este caso tras haber apuntado su nombre para la etapa nacional de la Copa Perú deportivo universitario busca ser protagonista del torneo y pelear así el ansiado boleto a la máxima categoría de nuestro balompié la escuela del altiplano peruano contará con la sapiencia tensona de José Ramírez Cubas ¿Quién es José Ramírez Cubas? Bueno es el director técnico de deportivo universitario de la UNA bueno a José Ramírez Cubas le conocen rey de copas así que ya le vamos contando así que ese director técnico bueno le conocen rey de copas porque ha llevado en este caso cinco campeones de copas peruarias es por eso que el señor José Ramírez Cubas le conocen como el rey de copas así que estamos muy contentos ya los efectos también del medio ambiente se presenten en el estadio IPE de Huancabelica bueno esperemos que la lluvia de alguna manera no suspenda el partido varias es muy probable que también en algunos casos hemos visto si la lluvia bastante intensa se ha suspendido pero el caso no es acá en el estadio IPE de Huancabelica creo que el ambiente de alguna manera se va a tornar bastante hermoso porque conocemos el clima de Huancabelica estas horas siempre el clima se pone un poquito duro pero de ahí va ablandando para más tardecito así que vamos preparándonos el día de hoy las previas ya de entre peloteros a toda la gente que está ya copiando la señal entre peloteros también invitamos a que puedan compartir la página compartir la página para con todos nuestros amigos para que puedan copiar como también nuestros amigos de Junín que nos siguen nuestros amigos también de lo que es en este caso de Pulo un saludo muy especial para ustedes recuerden que Junín el equipo clasificado de la región Junín es el CESA San Agustín es el equipo clasificado y Huancabelica la región Huancabelica tenemos a dos clasificados en esta segunda fase de la etapa nacional Copa Perú tenemos como primer clasificado a lo que es en este caso Club Deportivo Vianey y segundo clasificado tenemos al Club Deportivo Universidad Nacional de Huancabelica así que nosotros estamos muy contentos ya y listos y prestos para poder llevar todas las incidencias de lo que se vaya repartido el día de hoy está pactado para las 3 y 30 de la tarde 3 y 30 de la tarde es el horario oficial que se ha pactado para que pueda iniciar este encuentro deportivo entre la Universidad Nacional de Huancabelica y la Universidad Nacional del Altiplano Club Deportivo una en este caso de lo que es la región Puno así que vamos a verles todas las novedades también alguna información que hemos venido recopilando durante la semana así que Arias mientras esperamos a mí con nuestros colegas José Gabriel también ya se va apersonando a lo que es a la mesa de conducción de Entre Peloteros así que a todos nuestros amigos compartan la página un saludo muy especial también para Gustavo Gustavo que también está en la parte técnica como también vamos a hacer llegar un saludo también para nuestros amigos de Chifa Restaurante El Trencito Macho así que también se suma a lo que es el equipo de Entre Peloteros de alguna manera también con la colaboración respectiva así que Arias ya la aposta para que pueda presentar a todos nuestros compañeros que se unen a esta mesa de transmisión por supuesto compañero bueno en este caso nuestro compañero Gabriel todavía está en camino puesto que ha estado realizando algunas entrevistas al cuerpo directivo de ambas escuadras que se van a enfrentar el día de hoy en la en el estadio IPD de Huancabelica nuestro compañero Gabriel ya en breve se va a acercar a la mesa de transmisión para que pueda también compartir con nosotros el tiempo y marcador importante el día de hoy en este partido trascendental para nuestro equipo de Huancabelica Universidad Nacional de Huancabelica así mismo vamos a mandar un saludo tremendo para todos los amigos que nos están transmitiendo nos están viendo a través del Facebook a través de Entre Peloteros a todo deporte un saludo también para mi amigo Paco Baloy que será ese muchacho hace mucho tiempo que no lo veo un saludo también para nuestro amigo Juan Carlos Chaguayo que también está pegado a la transmisión y a todas las personas que están a través de Entre Peloteros a todo deporte por favor vamos a suplicar a todos nuestros amigos a que nos puedan regalar algunas estrellitas para seguir transmitiendo y llevar a cabo justamente nuestra transmisión de la mejor manera y que pueda tener una visibilidad mejor a nivel de toda la región puesto que nosotros como Entre Peloteros venimos trabajando una familia joven emprendedores jóvenes emprendedores que se suman a este tipo de transmisiones en favor del deporte nacional y el deporte huancabelicano sobre todo vamos a saludar también a toda la a todo el público que viene bueno este ingresando al estadio IPD de Huancabelica quienes bueno se han dado cita el día de hoy para poder apreciar este partido que va a tener pues seguramente un resultado en algún momento quizás favorable provechoso para nuestra universidad pero todo eso lo vamos a ver ya en la cancha durante el desarrollo del partido esperemos de todas maneras como huancabelicanos poder apreciar un triunfo huancabelicano y que nuestra casa se respete porque eso es lo que queremos como huancabelicanos es que nuestra casa se respete y podamos llevarnos un triunfo así podamos perder en la cancha adversa lo que queremos ahora pues es un triunfo y estoy seguro que nuestros muchachos de la universidad van a hacer todo lo posible para que puedan lograr este triunfo ansiado por otro lado también un saludo muy especial para nuestro colega que está en la parte técnica estamos hablando de Gustavo que está llevando a cabo justamente la transmisión el despliegue todos los efectos y detalles que se puede ver en la transmisión de las pantallas que ustedes pueden apreciar en sus celulares en su equipo de cómputo o en cualquier dispositivo para poder ver la transmisión en vivo del día de hoy del partido que se desarrolla entre la Universidad Nacional de Huancabelica y la Universidad Nacional del Altiplano Puno Gabriel también ya se encuentra seguramente por ahí llevando a cabo algunas entrevistas al cuerpo directivo para que pueda también ser transmitido a partir a partir de nuestra plataforma oficial de entre peloteros a todo deporte Huancabelica como se puede apreciar vamos a girar un poquito la cámara y vamos a poder apreciar ya que a lo lejos se acerca una lluvia esperemos que no sea torrencial y que no sea una lluvia perjudicial por el contrario esperemos que pase esta lluvia y podamos desarrollar o tener un partido óptimo un partido que pueda darnos bastante tranquilidad alegría para todos los huancabelicanos con un triunfo que podría ser merecido para nuestros se puede decir compatriotas para nuestros vecinos amigos hermanos de la universidad nacional de Huancabelica Cruna de repente tienes algunos comentarios respecto a la previa del día de hoy claro Arias bueno ahorita lo que se puede observar la calestemia respectiva que ya se viene dando en la en el gramado corresponde al equipo de la universidad nacional de Huancabelica todavía bueno quizá minutos antes hayan salido los de la universidad en este caso del altiplano del equipo del altiplano así que todavía en estos momentos no tenemos ellos había en el gramado pero sí la universidad nacional de Huancabelica viene haciendo la calestemia respectiva lo cual es costumbre previo a los partidos a desarrollarse así que desde ya un saludo muy especial también para mi gran amigo Chirino que juega en el equipo de la universidad nacional de Huancabelica el día de hoy todos somos universidad nacional de Huancabelica cuando en estos precisos momentos podemos observar que la universidad nacional de Huancabelica y en ese caso también la universidad en ese caso el deportivo universitario de Puno entra al gramado para hacer la calestemia respectiva así que ustedes pueden observar en la cámara ahí llevan una indumentaria hablamos de una casaquita de color plomo bueno con algunos rezagos de color negro matices de color negro bueno en este caso la pantaloneta color rojo bueno la barra la hinchada se activa en estos momentos en el estadio IPD Huancabelica vemos ahí ya la gente haciendo la calestemia respectiva la universidad nacional de Huancabelica ya venía haciendo la calestemia minutos antes ustedes pueden ver que en esos precisos momentos ingresa ingresa en este caso el deportivo universitario universidad altiplano de Puno así que toda la gente ya puede ir observando lo que viene desarrollándose en el estadio IPD Huancabelica un saludo muy especial también para el profesor Elmer Castellanos del instituto Chirapa que también apuesta por el deporte huancabelicano nuestros amigos también de automotriz Lulo El Tiburón también un saludo muy especial para ellos para todos nuestros amigos que de alguna manera se suman a la transmisión de Entre Peloteros como siempre llevándoles la pasión de la Copa Perú y a través de Radio Super Latina en los ciento cinco punto nueve y la plataforma oficial la plataforma oficial Entre Peloteros para todos ustedes así que Carlos Augusto estamos previos al partido así es vamos a agradecer también a todos nuestros amigos que visualizan la transmisión en Moquegua saludos para Norma Vera para la gente que se en Moquegua para Ben Kevin Palomino Linares Juancabelica Tierra Delicada vamos VNH Raúl Palomino saludos desde la Nación Chopja que gane la VNH saludos también para Carlos La Pabelito vamos mi VNH querida Yandy Paitán vamos VNH buena transmisión saludos para la familia Soto Paitán gracias a todas las personas que están visualizando la transmisión a ver si podemos captar las imágenes del equipo que ya salió el equipo de la UNAC ¿no? así es la UNA la UNA así es la Universidad Nacional del Antiplano duelo de universidades el día de hoy que también ya están en la cancha haciendo la calestemia respectiva hoy día tendemos una tarde de fútbol y al parecer nos va a acompañar la lluvia vamos a tener lluvia en este partido esperemos de que bueno sea a favor del equipo huancabelicano ya el equipo huancabelicano está acostumbrado a jugar así en canchas con lluvia y el equipo de la UNA no sabemos pero bueno el clima el clima yo creo que va a ser igual o es parecido también al Epuno Puno huancabelica no hay mucha diferencia en el tema del clima que se pueda variar así que amigos hay que darle me gusta y también hay que compartir las estrellitas hay que mandar las estrellitas para todo el equipo para mejorar la transmisión gracias a nuestro colega Gustavo en la parte logística llevando la transmisión para diferentes páginas a través de Letal Deportes también a través de Super Latina 105.9 Mega Pro y bueno en varias páginas que está retransmitiendo la señal de entre peloteros a todo deporte en la FM también estaremos ya a través de los 105.9 de Radio Super Latina bien vamos con más saludos a ver esa por acá buena transmisión amigos saludos desde los Estados Unidos nuestra huancabelica tiene que mandar siempre por Pampas Quichuas bien saludos para Ricardo entonces para Sosimo Soto Escobar vamos a su VNH saludos desde Pisco a mi huancabelica querida de parte de Curi Conce Herminio Gilbert Conixia saludos desde Guaitará vamos VNH confecciones Jenmar también ahí visualizando saludos desde Puente Piedra vamos VNH hoy sí ganamos con Fe y Esperanza Edwin Guamán Quispe vamos VNH con fuerza desde Yauli Huancabelica y entramos ya en segundos 3, 2, 1 ya estamos en la señal abierta 105.9 Radio Super Latina entonces para todos nuestros amigos que están en el automóvil la gente que está tal vez en casita escuchando a todo volumen la transmisión de entre peloteros a todo deporte Edwin Guamán Quispe vamos VNH con fuerza desde Yauli Huancabelica bien también gracias a los amigos de el restaurante Trencito Macho restaurante cevichería Trencito Macho que también se une a la transmisión de entre peloteros a todo deporte José Arias por supuesto vamos a agradecer a toda la bueno a toda la población huancabelicana que viene transmitiendo que viene copiando la señal a través de Radio Super Latina así mismo que viene viendo también nuestra transmisión en vivo a través de entre peloteros a todo deporte un saludo cordial también para toda la población huancabelicana que se da cita pues a este estadio IPD de Huancabelica y poder ser parte de esta esperada ansiada incluso triunfo de nuestra Universidad Nacional de Huancabelica frente a su oponente en este caso la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y esperemos tener pues un resultado óptimo un resultado favorable aunque me parece que ya la lluvia se nos avecina esperemos que esto no sea perjudicial puesto que la cancha es sintética es de plástico y podría tener pues algunas anomalías algunos detalles desfavorables para ambos equipos esperando también que llevemos pues este triunfo ansiado por todos los bancabelicanos y sobre todo por la Universidad Nacional de Huancabelica que viene a luchar viene a pelear garra a garra minuto a minuto segundo a segundo y hacernos vivir un partido un partido hermoso en la tierra del Mercurio un saludo para todos los oyentes de Radio Super Latina que están también al pendiente de la transmisión y tú nos puedes transmitir nos puedes ver a través de Entre Peloteros a todo deporte nos puedes encontrar ahí en la página oficial de Entre Peloteros puedes incluso compartir con todos tus compañeros amigos amigas y muchas personas más puedes compartir también la transmisión y así podemos llegar a muchas personas dentro de Huancabelica y fuera fuera porque también estoy seguro que muchas personas que vienen disfrutando de toda la Copa Perú están pendientes de este y otros partidos que se vienen desarrollando a lo largo de varios días aquí en Huancabelica en otras regiones y en todo el Perú por algo se llama Copa Perú en Huancabelica un saludo también para nuestro amigo Gabrielito que se viene corriendo ya seguramente está por ahí cerca se viene corriendo porque la lluvia lo está persiguiendo y en estos momentos se puede sentir ya un poquito el rocío de la lluvia en nuestra en el estadio IPD de Huancabelica cuando muchas personas que estuvieron en la parte de adelante del estrado que han estado sentados se han ubicado de repente por haber llegado temprano se han tenido que desplazar hacia la parte de atrás reagrupándose reaglomerándose tratándose de ubicar para que puedan no sufrir las consecuencias que puede tener la lluvia en este caso un resfriado el que les pueda mojar y demás esperemos que la lluvia vaya a pasar aunque no parece que vaya a ser una lluvia tan intensa parece que la lluvia se nos va va a ser un poquito un pequeño refresco nada más principalmente para los jugadores de ambas escuadras que están listos ya preparados y están haciendo su calentamiento correspondiente y llevar a cabo este partido que va a ser bastante bastante trascendental pero no solo trascendental sino también será un partido que seguramente nos va a dar nos va a dar bastante bastante satisfacción cuando veamos que nuestro que nuestro equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica logre este ansiado triunfo en el lado derecho de sus pantallas viene justamente haciendo el calentamiento correspondiente la Universidad Nacional de Huancabelica y en el lado izquierdo de sus pantallas se encuentra la Universidad Nacional del Altiplano de Puno quienes también están haciendo su calentamiento correspondiente nosotros también aquí aunque no estamos sintiendo la lluvia o la lluvia que está empezando en estos precisos momentos el viento también hace que nosotros podamos o no podamos respirar como corresponde y tengamos algunas deficiencias al momento de locutar y poder llevar a cabo esta transmisión el día de hoy desde el estadio IPD de Huancabelica muchas personas a pesar de la lluvia a pesar de esta inclemencia también en la parte posterior se puede apreciar que hay muchas personas haciendo fila haciendo cola para que puedan ingresar al estadio IPD de Huancabelica son bastantes las personas que el día de hoy se han dado cita al estadio IPD de Huancabelica para que podamos ver este ansiado triunfo todos queremos ganar todos queremos llevarnos este triunfo excelentísimo que nos va a demostrar que la Universidad Nacional de Huancabelica hace respetar la casa porque eso es lo que queremos respetar nuestra casa y ganarle a la Universidad del Altiplano a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno quienes también han venido pues seguramente con esa convicción con esas ganas con ese ímputo de poder llevarse un triunfo pero que estoy seguro que no le vamos a permitir acá desde nuestra casa las personas que vienen también de la parte posterior bueno vienen ingresando algunos con sus familiares algunos ya se han podido de repente dar ese espacio para poder conseguir una pequeña paraguas y no sufrir las inclemencias de la lluvia que ya empezó y ahora me parece con mayor contundencia pero que parece que va a pasar tengamos fe tengamos tranquilidad estamos casi seguros de que esta lluvia solamente es pasajerita porque así es lo que se puede apreciar justamente en nuestras pantallas es un pequeño refresco nada más para ambos equipos si se puedan por favor puedan desempeñarse como queremos nosotros ver un fútbol bien peleado dentro del estadio IPD de Huangabelica un saludo así mismo para todas las personas que nos están copiando la señal a través de entrepeloteros por favor a todos los que copian esta señal le solicitamos le pedimos por favor que nos puedan compartir la página y así podamos llegar a muchas personas más y de paso darnos su pulgar arriba su like su me gusta para poder recibir todas las notificaciones que nosotros venimos compartiendo con cada uno una de las personas que siguen la página oficial de entrepeloteros de la región Huangabelica la única página si hay páginas por ahí que nos están tratando de copiar por favor no lo hagan soliciten su permiso correspondiente al administrador de nuestra página oficial un saludo también para las personas que están dentro del estadio ya se están algunos se ubican en la parte delantera del estrado y se están ubicando con las paraguas correspondientes y no sufrir las inclemencias de la lluvia nosotros nos hemos tenido que ubicar a lo más alto del estrado para poder captar cada incidente cada incidente del partido que se va a desarrollar el día de hoy por la Copa Perú aquí en el estadio IPD Huancabelica hoy se enfrentan ya lo sabemos recordemos que estamos enfrentando se está enfrentando los dos equipos en este caso dos equipos universitarios la Universidad Nacional de Huancabelica por su lado y la Universidad Nacional del Altiplano de Puno quienes están pues todavía en pleno calentamiento para poder desarrollar su partido el día de hoy y esperemos pues que nosotros podamos lograr este triunfo estamos estamos ansiosos estamos con esas ganas de poder lograr un triunfo ansiado en estos momentos la Universidad Nacional de Huancabelica se va bueno a los camerinos a descansar ya seguramente ha recibido algunos detalles de parte del cuerpo directivo y puedan salir al campo a lograr un triunfo ansiado por su parte la Universidad Nacional del Altiplano todavía se encuentra en la cancha deportiva quienes seguramente también van a todavía calentar brevemente y luego ingresar a su camerino para poder ya salir al campo deportivo y lograr ganar si en este caso lo permite la Universidad Nacional de Huancabelica pero estoy seguro que nosotros vamos a hacer todo lo posible Cruna algunos comentarios para esta previa antes del partido y luego estaremos recibiendo también en los micrófonos a la voz oficial de la narración de Entre Peloteros a todo deporte Cruna José Arias y toda la gente que está en la transmisión de Entre Peloteros el día de hoy es el día pactado ya la segunda fase el primer partido de nuestra región huancabelica cabe señalar que en nuestra región huancabelica han clasificado dos equipos dos equipos que es la Universidad Nacional de Huancabelica y el Club Deportivo Vía Ley el día de hoy el primer partido de local jugamos la Universidad Nacional de Huancabelica juega con el Deportivo Universitario de Puno de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno el día de hoy tres y treinta es el partido pactado para que pueda arrancar esta segunda fase de la Copa Perú en nuestra región huancabelica a toda la gente que está en la sintonía de los ciento cinco punto nueve Radio Super Latina pedimos a amigas que puedan compartir la página de Entre Peloteros estamos nosotros con toda la transmisión con toda la información respectiva que le vamos a llevarle durante el desarrollo del partido del día de hoy es cierto que acá en la ciudad de Huancabelica se ha sumado un ventarrón ya en este caso también un ventarrón fuerte un poquito de lluvia pero ya prácticamente se ha despegado ya podemos observar el cielo huancabelicano que se torna de color blanco y por lo tanto yo creo que ya en breves momentos vamos a tener ya un solcito rayante en toda el estadio de Huancabelica así que el día de hoy se desarrolla el partido de la Copa Perú fase dos el primer partido la Universidad Nacional de Huancabelica está enfrentando al Deportivo Universitario de Puno de la Universidad Nacional Altiplano de Puno ahí podemos observar bueno la que se hacía que van a vestir es crema en el pecho llevan bueno las iniciales de la una una es el Deportivo Visitante así que estamos ya listos como también podemos ver las ambulancias ya está bastante atento y listo para que se pueda llevar a cabo este partido el día de hoy un saludo muy especial para toda la gente también de Chifa Restaurante El Trencito Macho quienes también se suman a esta transmisión de Entre Peloteros para todos nuestros amigos que puedan visitar al local estamos en el segundo piso al costadito del SP ahí se encuentra Restaurante Chifa Trencito Macho para todos nuestros amigos que quieran degustar en este caso ya los platillos orientales como también regionales muy bien vamos a continuar Aria por favor adelante por supuesto mi estimado Crona estamos justamente ya apreciando que el clima o la lluvia que parecía que venía con tanta fuerza al estadio IPD de Huancabelica se está ya disipando parece que está calmando y vamos a seguramente pues tener un espacio favorable y podamos desarrollar un partido que nos va a dar bastante alegría a todos los huancelicanos sobre todo porque eso es lo que queremos y estoy seguro que también hay algunos visitantes de Puno un saludo también para todos los hermanos de Puno que se han dado cita al IPD de Huancabelica y puedan ser parte de este partido que se va a desarrollar el día de hoy un partido que seguramente pues va a dejar se va a dejar todo en la cancha van a ver va a ver de todo estoy seguro que va a haber mucha pelea mucha garra mucha furia al momento de querer lograr un gol de querer lograr un triunfo ansiado dentro del estadio IPD de Huancabelica las personas también que vienen todavía ingresando en la parte posterior son bastantes personas las que se han dado cita el día de hoy al estadio IPD de Huancabelica quienes también están haciendo su compra de algunas bebidas refrescantes pero ya con el clima que estamos en este momento viviendo estoy seguro que ya han cambiado de opción y ya están comprando otros productos y puedan ingresarlos al estadio IPD aunque me parece que no les están permitiendo la policía nacional de Huancabelica está justamente viendo todos estos detalles y no está permitiendo al parecer el ingreso de algunas botellas plásticas y algunos productos que de repente podrían contener bastante basura contaminante bastante desecho plástico y que se pueda en este caso ensuciar el estadio de todas maneras a todo nuestro público a toda la gente que se viene dando cita al estadio IPD hay que suplicar hay que pedirles por favor que vayan por favor a no consumir esas bebidas o que traigan de repente en otros recipientes que no puedan tener para que no puedan tener problemas dentro o al momento del ingreso al estadio IPD de Huancabelica hay señoras madre de familia hay padres de familia familias completas que se han dado cita al estadio IPD de Huancabelica hay personas también hinchas de nuestra Universidad Nacional de Huancabelica quienes están en la parte posterior también haciendo su compra de su camiseta respectiva de la Universidad Nacional de Huancabelica el color azul un color muy bonito por cierto y que seguramente muchas personas pues están adquiriendolo en la parte posterior en la parte de afuera posterior en la parte en la parte de afuera del estadio y están comprando pues estas camisetas no solo están expendiendo estas camisetas sino otras camisetas para que puedan alentar a su equipo respectivo hoy día estamos ya todo el equipo de entre peloteros a todo deporte desplegando esta transmisión cuando por ahí me llega un un pedido de un saludo un saludo muy especial para nuestro amigo José Kío Benítez quien también está viendo en este momento la transmisión de entre peloteros a todo deporte a todas las personas que están en nuestra plataforma oficial por favor les suplicamos que puedan compartir nuestra transmisión y darle me gusta darle un pulgar arriba para poder seguir llegando a muchas personas y por supuesto también pedimos que nos vayan regalando sus estrellitas a nuestra página oficial de entre peloteros a todo deporte porque es lo que queremos queremos llevar una transmisión más óptima de mayor calidad una transmisión que solamente lo vives a través de entre peloteros a todo deporte bueno ya ambos equipos en este momento están en los camerinos seguramente pues ya están vistiéndose de la camiseta de la cazaquilla de la camiseta que van a lucir el día de hoy para el partido que se va a desarrollar aquí en el estadio IPD de Huancabelica cuando de repente cae una una lluviecita que seguramente pues es la parte final o la parte de la despedida de la despedida de la lluvia queremos que por supuesto que se vaya la lluvia para que pueda no tener ningún inconveniente respecto al desarrollo del bueno del enfrentamiento deportivo del fútbol que se va a desarrollar entre la Universidad Nacional de Huancabelica y la Universidad del Altiplano de Puno la lluvia me parece que otra vez viene disipándose pero justamente ahora se puede apreciar algo de lluvia que está cayendo sobre este gras sintético que esperemos que no vaya a tener pues justamente ninguna anomalía para que pueda perjudicar el desarrollo como debe ser el desarrollo normal del partido pactado para el día de hoy entre ambas universidades ambos equipos como ya lo veníamos diciendo están dentro de los camerinos recibiendo seguramente ya las indicaciones del cuerpo directivo como también seguramente viendo algunas técnicas formas de juego que van a realizar o van a desplegar el día de hoy en este partido bastante decisivo ¿no? bastante decisivo para ambos equipos que esperemos incluso que que todo el partido se desarrolle a favor de la Universidad Nacional de Huancabelica todos queremos bueno al menos los huancabelicanos deseamos que gane pues la universidad y a todas las personas que nos visitan de Puno también un saludo fraterno tremendo para todos los amigos de Puno que también se dan cita el día de hoy a esta bueno a este estadio IPD y puedan ser parte del partido entre ambas universidades en la parte posterior todavía se puede apreciar a pesar de la lluvia se puede apreciar todavía que hay bastantes personas que desean ingresar a la universidad y por supuesto seguramente también vienen escuchando esta transmisión a través de Radio Super Latina a través de los 105.9 ellos están transmitiendo nos están copiando el audio a través de Radio Super Latina y los que nos están pudiendo apreciar lo hacen a través de entrepeloteros a todo deporte vamos a recibir en breve también la participación de nuestro compañero Gabriel que ya seguramente viene desplazándose por la lluvia viene desplazándose al estadio IPD de Juan Cabelita vamos a darle pase inmediatamente a nuestro compañero Cruna para que nos pueda dar la alineación correspondiente para el día de hoy adelante Cruna atención la alineación para el día de hoy alineación para el día de hoy a ver de qué manera va la Universidad Nacional de Juan Cabelita atención Iván Condori con la cazaquilla número uno Erick Prado con la cazaquilla número dieciséis Edison Paitán con la número once Alvin Gutiérrez con la número trece Miguel Viga con la número diecisiete Wilfredo Martínez con la número veinte Kelly Méndez con la número cinco Denilson Salazar con la número veintiséis Jordi Guaira con la número dieciocho Brian Riveros con la número diecinueve Jan Zúñiga con la cazaquilla número siete el director técnico José Humberto Paricabana es la escuadra que presenta la Universidad Nacional de Juan Cabelita y de qué manera va el Deportivo Universitario de Puno atención la alineación de Puno Deportivo Universitario de Puno Franco Maceo con la número uno Eber Carizale con la número catorce Ronald Condori con la número treinta Reinaga con la número veintidós Ricardo Robladío con la número tres Miguel Salamanca con la número dos Roger Baje con la número seis Alexander Flores con la número veintiséis Nelson Apasa con la cazaquilla número veintisiete William Manayama con la número veintitrés Romario Apasa con la número trece y el director técnico José Ramírez Cuba es la escuadra que envía el Deportivo Universitario de Puno así que es la alineación para todos nuestros amigos que están en la transmisión a través de los ciento cinco punto nueve Radio Super Latina como también a través de la página oficial Entre Peloteros estamos prácticamente a diez minutos de iniciarse diez minutos de iniciar el partido ya pactado a la hora pactada aunque en estos precisos momentos hemos podido observar una torrencial lluvia en el gramado del estadio IPD Huancalica recuerden que la cancha del estadio de Huancalica es sintética y por lo tanto bueno de alguna manera se complica el manejo y el control del balón en estos escenarios sobre todo cuando está mojado así que invitamos a todos nuestros amigos que ya están en la sintonía de los ciento cinco punto nueve Radio Super Latina antes de iniciar con los Augusto algunos comentarios porque ya estamos con la narración oficial de nuestro compañero Carlos Augusto así que antes de la narración Carlos algunas palabras muy bien nada estamos a la espera hay bastante ansiedad por parte de la hinchada aquí en el estadio IPD Huancalica hay mucha gente que viene algunos ya se compran también los plásticos para prevenir el tema de la lluvia hay de todo aquí en el estadio IPD de Huancalica muchas situaciones a la cual se van avizorando ya también el resguardo policial vamos viendo cada uno haciendo su trabajo respectivo vamos con los saludos hasta España nos piden mandar un saludo gracias a todos los amigos en España que llevan la sintonía de entre peloteros a todo deporte a través de Radio Super Latina 105.9 Letal Deportes Megapro a todos nuestros amigos que están enganchados con nosotros vamos también saludo para Saúd Guamaní Riveros un saludo cruna de parte de Saúd Guamaní Riveros para Huancabelica y para nuestros equipos que pasaron Ángel Tuyo saludos cruna para tu amigo Ángel Junior aquí desde Huancayo bien saludo para Capcha Arotoma Ronaldo saludos dice por ahí José Luis de la Cruz Sánchez saludos amigos desde Casapalca Guarachirí José Luis de la Cruz Sánchez arriba Huancabelica bien y para toda la gente que está conectado conectadísimo con entre peloteros a todo deporte y el día de hoy la fase 2 que se juega con los equipos huancabelicanos y muy contento la gente de que los dos equipos estén ya en esta fase 2 San Juan María Vianey jugará el día miércoles 19 en la cual también claro desde luego estará entre peloteros llevándose toda la transmisión hoy estamos todos concentrados con la Universidad Nacional de Huancabelica esperemos que haya un buen papel en el trámite yo creo que el equipo es favorito pero no sabemos qué es lo que podía pasar en la cancha el equipo del Deportivo Universitario también tiene lo suyo tiene lo propio con este jugador Roger Vázquez más conocido como el doble de Arturo Vidal el Vidal Peruano esperemos que el día de hoy no les salga bien las cosas ¿no? al Vidal Peruano y esperemos de que sea triunfo Juan Cabelicano señoras y señores ya estamos con todos ustedes entre peloteros a todo deporte José Arias gracias Carlos Augusto si acaba de llegar también por aquí nuestro compañero de transmisión nuestro compañero Gabriel quien va a ser la transmisión correspondiente ¿no? que va a ser parte de la transmisión y él va a ser el encargado justamente de llevar el tiempo y marcador tiempo y marcador las estadísticas de nuestro partido que se va a desarrollar entre la Universidad Nacional de Juan Cabelica y la Universidad del Altiplano de Puno buenas tardes Gabriel ¿cómo ves la lluvia por afuera? claro que sí Carlos Augusto Edi Cruna José Antonio muy buenas tardes a toda la afición con Caligana y a toda la gente que nos mira a través de sus pantallas muy buenas tardes a todos ustedes en verdad la lluvia parece alentador el día de hoy vamos a tener un hermoso partido el equipo de Juan Cabelica ya están saliendo a las canchas y bueno buenas tardes a todos ustedes muy bien ya podemos apreciar nosotros la salida de ambos equipos al terreno de juego ellos están ya listos preparados nuestra Universidad Nacional de Juan Cabelica está vestida de camiseta azul y una pantaloneta azul marina o negra me parece negra de color negro y los bueno en este caso el equipo de la Universidad Nacional del Altiplano viste una camiseta de color crema un short de color crema y unas medias de color rojo en este momento vienen saludándose ambos equipos y esperemos que ambos partidos ambos equipos puedan demostrar su garra su talento para que podamos lograr justamente o podamos desarrollar un partido hermoso bonito para todos los guancabelicanos y para todos los puneños porque todos queremos ver seguramente por ambas por ambas partes queremos ver un triunfo pero nosotros los guancabelicanos vamos a estar de todas maneras con un ansiado triunfo o vamos a ansiar que triunfe nuestro equipo nacional de guancabelica nuestra Universidad Nacional de guancabelica en este momento la Universidad Nacional de guancabelica hace su saludo respectivo a todas a todas las personas que vienen visitando nuestro bueno nuestro campo deportivo nuestro IPD de guancabelica cruna muy bien cuando en estos precisos momentos ya podemos ver que el equipo de la Universidad Nacional de guancabelica hace el saludo respectivo hacia la tribuna para toda la gente para toda la hinchada que de alguna manera está atento y está siguiendo de cerca al equipo de la Universidad Nacional de guancabelica el día de hoy se tiene que consagrar se tiene que consagrar con los tres puntos los tres puntos se tiene que ganar en casa y confiamos en esta oncena que presenta el profesor Humberto Par y el día de hoy la Universidad Nacional de guancabelica tiene que sacar los tres puntos valiosísimos así que vamos describiéndoles de qué manera va la indumentaria el equipo de casa el equipo de la Universidad Nacional de guancabelica va con la camiseta color azul y en este caso franjas color negro la trusa azul medias negra con franjas de color blanco y cómo viste el equipo visitante el equipo deportivo universitario de Puno bueno viste una cazaquía similar al equipo universitario todo es crema excepto las medias de color rojo en este caso cazaquía crema pantaloneta crema media roja y en el pecho lleva una letra las iniciales de la universidad que llevaba por nombre UNA así que es lo que se puede observar cuando en estos preciosos momentos el capitán tanto de la Universidad Nacional de guancabelica como también de la UNA y los árbitros se toman la foto oficial para que pueda llevarse a cabo el partido del día de hoy así que estamos muy ansiosos en estos momentos se hacen ya el cambio de cancha la Universidad Nacional de guancabelica va a atacar de este a oeste y el equipo visitante ataca de oeste a este en otras palabras en sus pantallas ataca la Universidad Nacional de guancabelica de derecha a izquierda y el equipo visitante de izquierda a derecha para que puedan tener en cuenta esos datos así que ya también los bomberos están bastante atentos podemos ver ya ahí en el en el escenario donde debería estar destinado para los periodistas pero están ahí ya listos también para que puedan llevar en este caso atender cualquier incidencia que se pueda presentar saludos para toda la gente que está a través de los 105.9 radio super latina que te lleva la pasión por el deporte a todos nuestros amigos en esta ya en la fase 2 de la Copa Perú en breves minutos se va a iniciar el partido ya tenemos cronómetro en mano exactamente son 3 de la tarde con 28 minutos el partido está pactado para las 3 de la tarde así que en breves momentos el árbitro va a autorizar el inicio de este partido mientras los en este caso el referee de línea están revisando lo que son las mallas de cada portería como también haciendo la ubicación respectiva haciendo también las indicaciones a lo que es a los recogepelotas también vemos ahí los árbitros que de alguna manera también que todo esté correctamente Gabriel ¿algunos comentarios? claro que sí Edwin parece que última hora la afición guancabalicana se dio su cita acá al estado IPD porque recién estamos mirando un lindo marco la gente guancabalicana como siempre apoyando apoyando aquí a nuestro equipo guancabalicano en este debut muy bien ya se fue la lluvia también y ahora el hermosísimo sol que va a acompañar en este lindo marco claro que sí Edwin cuando estamos mirando la posición un sistema de juego del equipo guancabalicano un 4-4-2 Edwin contra el equipo visitante un 3-5-1 no 3-5-1 3-5-1 un 3-5-1 entonces un lindo marco Edwin muy bien cronómetro en manos señoras y señores y en bregos momentos Carlos Augusto entra en la narración oficial para que le pueda llevar la emoción del deporte el día de hoy desde el estadio IPD guancabalica mientras tanto saludamos también a nuestros amigos de Chifa restaurant trencito macho estamos al costado del BSP segundo piso así que para todos nuestros amigos para que puedan disgustar algunos platidos orientales así que el árbitro ve al cuarto al cuarto árbitro para que pueda darle la señal si todo está conforme para que pueda dar inicio este encuentro que ahora tenemos Gabriel exactamente son las 3 y 30 de la tarde 3 y 30 de la tarde ya debería darse inicio el partido pero ya el árbitro está haciendo ya los últimos coordinaciones para que pueda empezar el partido del día de hoy un solcito bastante brillante es lo que te comentaba lo que te comentaba José Arias la lluvia prácticamente ha estado minutos antes pero a estas horas ya el sol el rey sol se asoma al estadio IPD guancabalica para que puedan vivir este partido pero de todas maneras ya la cancha debe estar bastante mojado si había una breve lluvia torrencial vemos ahí en la casaquilla de nuestro compañero Gabriel que está goteando pero yo creo que igual el estadio de alguna manera va a dejar de evaporarse muy bien vamos a dale también pase a nuestro compañero Gabriel antes del inicio del partido muy bien a toda la oficina que le gana por favor sigan compartiendo la transmisión a través de sus pantallas saludo muy especial en el barrio de Nanaco San Cristóbal Santana en el cercado en el distrito de Ascensión a la gente que no ha podido venir a escasos minutos ya cuando el comisario también el comisario estaba dando ya las últimas indicaciones para que se pueda dar el inicio a este partido flamante Gabriel cabe resaltar que el equipo de Puno el equipo visitante en esa primera fase de la Copa Perú ha tenido dos perrillas y viene con cuatro victorias las cuatro victorias le posiciona en este caso con un puntaje de doce bueno es un equipo que de alguna manera si tiene lo necesario por el cual ha sumado los doce puntos pero el Credit Cop de Mosquegua era uno de sus rivales mejores del equipo del altiplano en este caso Credit Cop se queda prácticamente no ha pasado a la segunda fase así que no es un equipo de tanto temerle señoras y señores es un equipo que si tiene lo suyo pero tampoco la Universidad Nacional de Huancalica puede dejar escapar estos tres puntos valiosísimos que tiene que hacer respetar acá en casa así que esa es la información adicional que podemos darles un ratito más adicional la Universidad Nacional del Altiplano ya sabe lo que es jugar aquí en la región centro ya jugó hace años ha jugado con el Sport Águila de Junín un ratito muy chiquito también el mismo profesor Pari lo ha mencionado en una entrevista correcto entonces todas las informaciones que le vamos a darle para que usted pueda llevar en este caso para que usted pueda tomar la emoción deportiva a través de Entropelotero como también a través de los 105.9 Radio Super Latina toda la emoción deportiva a través de nuestra página web y toda la gente que está expectando pedimos a que puedan compartir darle me gusta y que mejor dándolos algunas estrellas para que nosotros también podamos sumar mejores esfuerzos y llevarles una mejor logística en transmisión así que a todos nuestros amigos ya en breves momentos en breves momentos que ahora tenemos Gabriel tres y prácticamente son tres y treinta y tres tres minutos de más de la hora pactada ya debería iniciar pero como ustedes pueden ver el árbitro hace la mirada a la mesa central para que pueda darle la señal y pueda iniciar el partido la gente ya pifea la gente de alguna manera está pidiendo que inicie ya el partido es cierto que el cuarto árbitro está ordenando ahí en los camerinos de lo del equipo de la Universidad Nacional de Huancalica podemos ver ahí a los delegados de ambas en este caso valga la remuncia de ambas delegaciones tanto de la Universidad Nacional de Huancalica como también la Universidad Nacional del Altiplano de Puno un dato muy pequeño para la gente que está viéndonos a través de sus pantallas el número seis el jugador visitante el número seis el que se hace llamar el Rey Arturo de Puno jugador semejante al jugador el jugador el jugador chileno el chileno el jugador al Arturo Vidal si se fijan ustedes el mismo el mismo parecer el mismo corte la misma barba ese jugador bien polémico atentos con él ojalá que sea lo mismo de malo ojalá esperemos esperemos pero vamos a ver y esperemos de hecho que sí tiene el Rey Arturo una pinta bastante a ver si la cámara puede enfocar Arias a ver si podemos hacer el esfuerzo de enfocar al Rey Arturo de Puno al Rey Arturo de Puno que tiene bueno un jugador bastante polémico de Chile en este caso el jugador Vidal sería en este caso el que tiene el balón y el que está haciendo la calestemia respectiva el número seis ahí tiene el balón justamente ustedes pueden tomar en cuenta el Rey Arturo que tiene bueno la finta del jugador en este caso de la selección chilena no es Mario Baracus de repente no no es Aria por favor así que para darles algunos datos bueno el plantel del Deportivo Universitario de Puno los titulares que siempre han arrancado ha sido Franco Alain con la número uno Eber Carizale con la número catorce Ronald Condori con la número treinta Jameson Reynaga con la número dos Miguel Salamanca con la número dos Rosbel Vargas también con la número siete y Alexander Flores con la número veintiséis Luis Roca con la número once Nelson Apasa con la número veintisiete Romario Apasa con la número trece Aldair Pachero con la número ocho son los titulares pero el día de hoy el profesor en este caso José Ramírez manda de la siguiente manera reiteramos mientras se van ordenando cómo va en este caso cómo manda el profesor Ramírez al equipo visitante Franco Maceo con la número uno Eber Carizale con la número catorce Ronald Condori con la número treinta Reynaga con la número veintidós Ricardo Rob Ladío con la número tres Miguel Salamanca con la número dos Roger Vázquez Rey Arturo con la número seis Alexander Flores con la número veintiséis William Munaya con la número veintitrés Romario Apasa con la número veintitrés es lo que envía el profesor José Ramírez en cualquier momento se da inicio el pitazo inicial a este partido y ya le damos la narración oficial a nuestro colega adelante Carlos muy bien muchas gracias ha iniciado los primeros cuarenta y cinco minutos del partido aquí en el estadio IPD de Huancabelica inicia la fase dos para la Universidad Nacional de Huancabelica ante el equipo del Departivo Universitario surge a los aire en la pelota la va tomando tranquilamente ahora Roger Vázquez el remate hacia el fondo está primero Iván Condori para tomar el balón y salir jugando desde atrás ahora con Quique Paitán la tiene Quique Paitán es entre peloteros a todo deporte hace nota de vivir la etapa nacional de la Copa Perú ha movido la pelota bien hacia el fondo y ahora se va con todo el equipo de la Universidad vamos a ver que sale de esta ahí intentaba el pase bien la marca ahí para salir jugando pasa ahora por el centro la tiene Manu Yama la tiene Madi Yama hacia el otro costado ahora para ir con todo el equipo universitario Depuno primero estaba ahí el golero Iván Condori para jugar ahora con Denilson Salazar la tiene Denilson sale jugando bien Denilson y ahora Jordi Guaira bajo la falta si señor Alexander Flores había dejado el pie abajo va a ver tiro libre para el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica de Vicruna ya está en la cancha los protagonistas de este partido se juega la Universidad Nacional de Huancabelica como local y de visitante viene el deportivo universitario de Puno de la Universidad Nacional del Altiplano así que todos nuestros amigos vamos a ver que es lo que pasa adelante Calo la posición había posición adelantada sí señor vamos a ver que va a salir de esta que es lo que está cobrando el árbitro había ya todo invalidado no todo invalidado una posición adelantada tiro de arco ahora para el equipo del deportivo universitario entre peloteros a todo deporte se nota vivir la etapa nacional de la Copa Perú enlazados a través de Radio Super Latina 105.9 también a través de Letal Deportes Megapro está con la pelota tensión desde atrás el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica desde atrás ahora con Eric Prado lo tiene Prado pero el centro con Kennedy Méndez la tiene Méndez trepa Méndez y ahora hacia adelante con Jordi Guaira la tiene Jordi cartabie la pelota quien lo apoya Jordi tiene que soltar el balón ya se equivoca Jordi Guaira de Nilsson Salazar y ahora rechaza Robladillo complementa ahora el jugador Condori la pelota se va fuera de la cancha el saque lateral saque lateral eh restaurante chifa restaurante trencito macho está con la pelota desde atrás ahora la tiene Eric Prado hacia el centro ahora con Martínez aparece Martínez la tiene Martínez pase largo hacia el fondo ahora con Zúñiga ya ahora Jean-Pierre Zúñiga hacia el otro costado intentaba con Alvin Gutiérrez a la marca bien saliendo desde atrás ahora el equipo del deportivo universitario se va esa pelota fuera de la cancha saque lateral ahora la acaba cobrando rápidamente Jordi Guaira la tiene Jordi intentaba entrar hacia adentro el rechazo ahora de la pelota hacia el fondo para tomar la pelota ahora el jugador pasa la tiene pasa a pasa pelea ahora con el capitán el jugador Quique Paitán abajo fuerte el rechazo bien para apoyar en el rechazo ahora estaba ahí Erick Prado para botar esa pelota fuera de la cancha el saque lateral para el deportivo universitario recorrales para todos nuestros amigos que siguen la página de Entre Peloteros como también Radio Super Latina a través de los 105.9 bueno el deportivo universitario es el subcampeón de la región de Puno así que también ese dato hay que tener en cuenta se está jugando también con el subcampeón de Guangaelica ambos subcampeones el día de hoy el equipo en este caso el desarrollo del partido de la segunda fase de la Copa Perú así que la pelota continúa en la cancha adelante Carlos vamos al terreno de juego entre peloteros a todo deporte latino Jordi Guayra se escapaba equivocado y ahora intentaba el remate desde fuera del área el equipo del deportivo universitario ahora la va a tomar Roger Vásquez bien ahí atento ahora para anticipar Kenny Mendes un poquito pesado que están los jugadores ahora el remate intentaba ahí el jugador Flores la va tomando ahora de Nilsson Salazar le van cometiendo falta sí señor sale jugando ya ahora con la pelota a ver fair play porque tocaba la pelota el árbitro calmados calmados eso es lo que dice a ver tiro libre para el equipo de la Universidad Nacional de Guangaelica entre peloteros a todo deporte te hace vivir la etapa nacional de la Copa Perú ahora va a poner un movimiento Miguel Ángel Villa por el centro ahora con Prado hoy en última instancia es Kike Paitán ahora sí con Prado la tiene Prado va saliendo ya campo contrario ahora para tomar la de Nilsson Salazar bien el juego la triangulación el rechazo ahora de Manu Llama la pelota la va tomando Vásquez sigue Vásquez pierde la pelota Vásquez había falta se queja el Arturo Vidal peruano a ver tiro libre en favor del equipo del Deportivo Universitario gracias a Chifa Restaurant el Transito Macho entre peloteros a todo deporte gracias también a los amigos del Instituto Chirapa y a la gente que sigue esta transmisión desde todo el Globo Terráqueo a nivel mundial ahí está con la pelota atención frente a la pelota Manu Llama ahora con la pelota ahora hacia el otro costado para que pueda tomar el esférico pase en diagonal hacia el área el rechazo ahora de cabeza la va a tomar Kennedy Méndez ahora para que pueda salir jugando nuevamente se abre el espacio pero aquí no hay comprensión y hay que ordenar la tiene Carrizales el pase es el fondo quien está estaba esperando pasa quita bien ahí Erick Prado y ahora Kennedy Méndez va jugando con Miguel Ángel Villa la tiene Villa la toca ahora para Jordi Guaira abajo la entrada fuerte de Roger Vásquez va a ver tiro libre a favor del equipo del Deportivo o la Universidad Nacional de Huancabelica si una entrada bastante fuerte del Vidal en este caso de Roger Vásquez el jugador bueno el árbitro le señala que está entrando bastante fuerte que para la próxima podría en este caso ganarse la María pero se realude el juego y desde allá también agradecemos al Instituto Chirapa un saludo muy especial para el profesor Elmer Castellanos intentaba el pase con Alvin Gutiérrez hace solamente Reinaga hace hace la protección de la pelota el balón se va afuera de la cancha el saque de arco ahora para el equipo del Deportivo Universitario sale jugando el pelotazo largo y ahora vamos a ver desde el otro costado intentaba ir a pasa Nelson a pasa por ese costado bien ahí protegiendo la pelota Quique Paitán ahí saque lateral ahora para el equipo Crema se van demorando un poquito para realizar el saque entre peloteros a todo deporte hace no te vivir la etapa nacional de la Copa Perú va a poner en movimiento esa pelota atención ahí es saco con el esférico la tiene a pasa nuevamente a pasa pasa quiere salir jugando roba bien la pelota ahora Quique Paitán y ahora Roger Vázquez el remate seguro bien atento ahí Iván Gondori para salir jugando por el centro ahora con Kennedy Méndez la tiene Méndez y ahora pasa largo hacia el fondo roble a Dío el rechazo complementa ahora el jugador Vázquez la va tomando nuevamente Manu Llama hacia el otro costado intentaba con los hermanos a pasa son hermanos no deben ser hermanos Nelson a pasa Romario a pasa llevan el mismo apellido ahí saca la pelota nuevamente la tiene intentaba ir Romario la va recuperando el equipo de la una bien ahí Reynaga Latino Reynaga por el centro ahora con Roger Vázquez círculo central de Terrero pasa Diego Nal hacia el fondo y ahora la va a tomar Nelson Manu ya va el remate uy 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 que tal remate de Nelson a pasa casi casi está avisando el equipo del deportivo universitario un tiro bastante bastante directo que llega lamentablemente en el poste bueno para fortuna del equipo guancabelicano seguimos 0 a 0 aquí en el estadio y PD de guancabelica va tomando la pelota atención la tiene Jordi Huayra sale de uno bien Jordi Huayra tiene que soltar la pelota bien Roger Vázquez va a ver tiro libre ahora para el equipo del deportivo universitario la tiene Alexander Flores ahí con la pelota rápidamente posición hacia el arco se va la pelota paseando todo el área será para otro oportunidad en salida para el equipo de la UNH Carlos para comentarte el equipo deportivo universitario de Puno tiene su propio estadio el estadio monumental de la una Puno en el cual bueno no es una el gras no es sintético es natural y por lo tanto este equipo visitante de alguna manera tiene acostumbrado a jugar en este tipo de cancha mientras acá en el estadio Dipe de guancabelica nuestro gras es sintético y en este caso de alguna manera podría jugar en favor a la Universidad Nacional de guancabelica porque sabemos que el equipo universitario de la ciudad de guancabelica ha tenido muchos encuentros sobre todo en esta Copa Perú 2022 en el estadio de Ipe de guancabelica prácticamente la conoce toda la cancha y eso de ahí podría favorecerle de alguna manera en el dominio del balón Carlos vamos al terreno del juego ahora la tiene Eric Prado para el equipo de la Universidad pase de ganar hacia el fondo quien de pechito bien Jan Zóñiga y ahora Jordi Guaira por el centro va a intentar el remate Wilfredo Martínez se pierde una grandiosa de la Universidad Nacional de guancabelica estamos 0 a 0 aquí en el estadio Ipe de guancabelica no se mueve el marcador y bueno las cosas están casi parecidas casi igualadas hasta en el juego tanto el equipo de la Universidad de Puno y también el equipo de la Universidad Nacional de guancabelica ahí está con la pelota la va tomando ahora Wilfredo Martínez la tiene Wilfredo Martínez complementa el pase ahora intentaban con Zóñiga y ahora nuevamente de cabeza y ahora para que pueda ir Kika Paitán intentaba con Kennedy Méndez roba bien la pelota y ahora hacia abajo bien atento ahora desde atrás con Alvin Gutiérrez hacia el otro lado ahora para trepar con todo el equipo de la Universidad Nacional de guancabelica lo exigían ahí al jugador del equipo de la UNH roba la pelota nuevamente la tiene Martínez la tiene Martínez desde atrás círculo central del terreno para Villa Villa con Kennedy Méndez y ahora la tiene nuevamente le tapan los espacios y ahora la respuesta del equipo de la Universidad de Puno y ahora nuevamente desde atrás recupera el equipo de la Universidad Nacional de guancabelica por el otro costado ahora para tomarla con Kika Paitán va a salir jugando desde atrás tranquilamente el equipo de la UNH ahí la tiene nuevamente Kennedy Méndez pase largo para Denilson Salazar y ahora va a ir el jugador Villa Villa con todo adentro Villa que quiso hacer Villa quería correr como el correcamino para alcanzar ese autopase que se había hecho Gabriel bueno una oportunidad clara para el jugador Villa pero mira Eli el sistema del equipo de Puno es bien claro cuando el conjunto guancabelicano ataca el jugador número 6 Vázquez se pone de reenganche se ponen 5 defensas es por eso que el equipo universitario no puede atacar pero cuando ataca el equipo de Puno solamente se pone 4 defensas ahí está la estrategia entonces de la defensa del equipo de la una de la una el deportivo universitario que lo tiene bien parado atrás ahí bien seguro en la parte de atrás al equipo de la Universidad Nacional de Guacaliga que no le deja progresar en el juego y ahora nuevamente con el esférico atención la va a tomar Carrizales Ever Carrizales está con la pelota hacia adentro Denilson Salazar para recuperar y ahora Kenny Vendez el rechazo de Alexander Flores esa pelota se va a ir fuera de la cancha al saque lateral pero antes había una falta tiro libre a favor del equipo de la Universidad Nacional de Guacaliga gracias gracias a Chifa restaurant trencito macho sale jugando de atrás tranquilamente ahora atención el equipo de la Universidad Nacional de Guacaliga pasa en de gonales el fondo ahora para Alexander Barzúñiga bien y ahora hacia el otro costado de Nilsson Salazar ya estaba todo invalidado estaba en posición adelantada de Nilsson va a haber tiro libre a favor del equipo de la Deportivo Universitario Segunda posición adelantada Carlos en este caso genera el equipo de la Universidad Nacional de Guacaliga bueno en estos primeros minutos que se viene jugando ya el partido prácticamente llegamos a los trece minutos del primer tiempo trece minutos el marcador cero para la Universidad Nacional de Guacaliga cero para el Deportivo Universitario de Pulo cabe recalcar que también este equipo universitario de Pulo tanto el rector de la universidad como también el alcalde de Pulo se han puesto el objetivo de clasificar en este caso a la máximo nivel del Copa Perú salir campeones de esta etapa nacional Carlos así que cuidado con eso así es vamos al terreno de juego va cobrando el saque lateral el equipo de la universidad la va tomando desde atrás Kennedy Méndez la tiene Méndez el Pulpo Méndez no suelta la pelota y ahora sí ya lo hizo con Jordi Guaira abajo la marca bien y ahora nuevamente Alvin Gutiérrez la tiene Gutiérrez le roban el esférico y ahora se equivoca y está Kennedy Méndez por el centro Jean-Pierre Zúñiga que quiso ser quiso engañar ahí a los defensas pero no pudo sale jugando ahora el equipo de la una el equipo del Deportivo Universitario Versace lateral ahora va jugando con Manu Llana hacia el otro costado bien ahora casi le toca la mano uy 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 ahí la tiene Martínez la tiene Martínez para el equipo de la Universidad de Huancabelica se equivoca Martínez no está en una tarra despléndida Martínez no sé qué pasa con el equipo de la Universidad bastante flojo las líneas del equipo de Huancabelica sale jugando ahora fuerte la entrada abajo el árbitro simplemente la pelota lo es salir ahí el defensa del equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica saque de arco ahora Iván Condori es detrás va a salir jugando ahora Prado la tiene Prado está bien Prado ahora va jugando con Miguel Villa por el centro ahora con el Juan Martínez Martínez ahora intentaba ahí el juego le van empujando sí señor va a ver tiro libre a favor del equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica Martínez quería pasar el balón ya prácticamente tenía el control de ese balón pero bueno el jugador de Puno hay que saber que los jugadores de Puno tienen un bastante biotipo son bastante altos por tachones como se puede decir pero ha evitado que de alguna manera entre Martínez por lo que es en este caso por el centro de la cancha y por lo tanto cobra esa falta y se va a cobrar el tiro libre Carlos vamos al terreno de juego frente a la pelota Jean-Pierre Zúñiga intenta el remate lo dio al cuerpo y ahora nuevamente complementa el rechazador a Prada Prado hacia el fondo ya había todo todo estaba invaleado el juego con la que sigue número 13 Alvin Guterres caía en el área el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica sale jugando desde atrás ahora el equipo del Deportivo Universitario pasaba miedo ahí con todo quería romper porque está bien marcado atrás tienen que retroceder con la pelota y ahora va a salir jugando Prado Prado pase largo ahora para Denilson Salazar no hay seguridad en los jugadores del equipo de la UNH hay un poquito más de imprecisión que está moviendo ahí está con la pelota ahí entra fuerte pie arriba con Manu Llama recupera desde atrás ahora el rechazo del equipo de la Universidad ahora Deportivo Universitario nuevamente recupera ahora la tiene que el jugador atención Guaira pase largo y ahora va con todo el equipo de la UNH sácalo sácalo uy 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 ahí la pelota ¿quién era? por ese lado el Pato Riveros ¿no? el Pato Riveros la pelota se va fuera de la cancha el saque de arco para el equipo del Deportivo Universitario de Incruena sí una jugada bastante bueno favorable para la Universidad Nacional de Bancalica porque ya en ese caso tenía un pase cruzado que ya tenía ganado el balón pero lamentablemente no tuvo el manejo de ese balón y lo pierde Riveros en este caso el balón para el equipo de la Universidad Nacional de Bancalica bonita entrada por cierto un pase diagonal en el cual no supieron aprovechar tienen que aprovechar la diferencia de goles el equipo de la Universidad hasta el momento no hemos tenido una clara del equipo local no sé hasta qué hora ya vamos a ir en un momento más al tiempo y marcador en un momento más la tiene Jordi Guaira pasa en diagonal hacia adentro la defensa tiene que rechazar con todo y ahora complementa con todo hacia adelante querían con Romario Pasa primero está Quique Peitán para jugar con Iván Condori que sale jugando rápidamente con Quique la tiene Quique ahora con Martínez nuevamente Quique Peitán por el centro ahora con Méndez cruza el campo contrario ahora la tiene Jordi Guaira a intentar el remate uy 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 esa pelota se nota claro por el trabajo del medio los defensas hacen buen su trabajo por el equipo de Lagunas de Puno vamos rápidamente atención a ver tiro de esquina va Jordi Guaira con la cazaquilla número 18 entre peloteros a todo deporte jugada preparada se equivoca y ahora bastante imprecisión vemos en el equipo de la Universidad Nacional de Huancamérica de Encruna si Carlos estos últimos minutos no ha estado bastante preciso la Universidad Nacional de Bancalica tocan pasen pero de alguna manera con mayor facilidad pierden el balón a pesar de que tienen entradas al área del portero del visitante el remate Martínez primero estaba Franco Macedo para sacar esa pelota que tal remate que metió Wilfredo Martínez avisa el equipo de la UNH si no lo intentamos entrando adentro una opción puede ser los remates de afuera sí señor vamos a ver segundo consecutivo para el equipo de la UNH vamos a ver que sale de esta va a cobrar con la pelota atención ahí está Jordi Guaira cortita hora para salir jugando nuevamente qué pasó había falta en ataque el número dos es Salamanca Miguel Salamanca ya se va restableciendo y bueno este empate le favorece el equipo del deportivo universitario saca un empate yo creo que se van tranquilos se van felices claro si sacan el empate en Puno harían la fiesta ¿no? porque está de alguna manera está estudiando al equipo de la Universidad Nacional de Bancalica bueno la primera llegada clara a los 19 minutos prácticamente ya rozaba el travesaño del portero pero el portero visitante bastante atento a los tiros de la Universidad Nacional de Bancalica vamos al terreno de juego el rechazo ahora de cabeza de la defensa la va cobrando nuevamente el equipo de la UNH la tiene Zúñiga Zúñiga intentaba el pase le salió muy largo muy largo el pase ahí con Miguel Ángel Villa bien pero ahí está Jean-Pierre Zúñiga el que era vapuleado al que le hacían ahora todos aquí en el estadio imagínense y el equipo de la claro en la etapa departamental Jean-Pierre Zúñiga ahora sí prácticamente por lo menos está haciendo algo bueno ahí está con la pelota está atento el equipo el deportivo universitario va a salir jugando con Franco Macedo desde atrás entre peloteros a todo deporte a través de radio Super Latina 105.9 también letal deportes el rechazo ahí adentro quien está va a ir robladillo solamente para hacer la cortina la pelota se va fuera de la cancha el saque de arco para el equipo del deportivo universitario Gabriel vemos a los técnicos en especial al equipo al profesor Juan Pari un poco tranquilo tranquilo mamado pero está esperando ya el gol en cambio en cambio el director técnico del equipo de Puno no se le muestra tanto no se le muestra pero bueno vamos al terreno de juego sale jugando el rechazo ahora el equipo de la universidad complementa Vázquez Roger Vázquez y ahí no se tienen que hacer ganar ahí con todo cuidado ahí era el jugador con la cazaquilla número 22 Manu Yama o Reinaga la pelota se va fuera de la cancha el saque lateral ahora para el equipo de la universidad estamos jugando cuántos minutos de juego ya tenemos Gabriel 22 minutos de juego 22 0-0 el marcador va a ver saque lateral ahora atención para el equipo Crema el equipo del deportivo universitario sale jugando tranquilamente ahora el rechazo la va a tomar por el centro Kennedy Méndez tiene que soltar esa pelota Méndez se equivoca roba la pelota y ahora se va la contra bien Miguel Ángel Villa y ahora nuevamente pierde la pelota el equipo de la universidad están bastante lentos los jugadores de la universidad nacional de Huancabelico o es acaso que son un poquito más rápidos y presionan más rápido los jugadores del equipo del deportivo universitario porque el equipo de la UNH son pericoteros y juegan rápido y ahora no lo estamos viendo así es otra realidad va saliendo desde atrás ahora la tiene Quique Paitán por el centro con el jugador Jordi Guaira pase largo ahora hacia dentro tiro libre sí señor ha ganado un tiro libre Jean-Pierre Zúñiga para el equipo de la UNH vamos a ver que sale de esta de pelotita parada si una entrada fuerte el jugador visitante de visitante hablamos de la cazaquía número 30 Ronald Gondori que le entraba con fuerza a los pies de Zúñiga y por lo tanto el árbitro estaba bastante cerca cobra la falta pero no es un tiro libre peligroso porque un poquito más de media cancha que cobra el tiro libre de calos pero Jean-Pierre Zúñiga quiere meterlo al arco ahí está esa es la consigna creo del jugador del equipo de la universidad Jean-Pierre Zúñiga y saca la pelota Jean-Pierre a cualquier lado menos al arco y empieza las pifias Jean-Pierre Zúñiga Jean-Pierre ¿para qué te traje? se supone que es un tiro por el perfil que te manejas el perfil era directo al arco pero bueno es así el partido sí en ese caso el jugador de alguna manera se ha venido desempeñando muy bien en estos últimos minutos de hecho que el tiro libre no le salió bastante bien así es vamos rápidamente se va con todo el equipo de la universidad pase hacia adentro penal penal señoras y señores penal penal para la UNH 94 minutos clarito lo vemos aquí le pusieron el pie abajo y a cobrar no hay nada que reclamar yo creo que es bastante justo Jordi Guaira se iba con todo y hay amarilla para el jugador del equipo del deportivo universitario penal y amarilla Carlos penal y amarilla vamos a confirmar si Gabriel ya tiene el jugador que es el que ha generado la falta bueno desde nuestra posición no hemos podido observar pero es amarilla para el equipo visitante es la primera amarilla Gabriel confirma claro que sí amarilla para el jugador era el último recurso el último recurso porque se iba con todo el jugador guancabélicano y posiblemente iba a dar en goles eso es lo que nosotros veníamos comentando un pase diagonal bastante peligroso ya el jugador de la UNH había superado ya el último recurso como dice el compañero Gabriel ha hecho que genere esta falta y el árbitro muy atento Carlos y que le da el penal respectivo para la Universidad Nacional de Guancabélica la amarilla para el jugador número 30 Jordi Guaira Jordi Guaira nuevamente Jordi Guaira con la camiseta número 18 puede venir el primero para el equipo de la UNH el equipo local por favor Jordi concéntrate eso es lo que dice toda la hinchada vamos a ver que sale de esta si se convierte en gol sería una fiesta se armaría la fiesta aquí en el estadio IPD de Guancabélica frente a la pelota está Franco Macedo está con el eférico atención Jordi Guaira frente a la pelota para toda la población guancabélicana para todo el mundo entre peloteros a todo deporte se nota vivir la etapa nacional de la Copa Perú vamos a ver que sale de esta está Jordi Guaira con las manos en la cintura esperemos que le sale bien atención está Jordi Guaira tiro tiro gol gol fallo Jordi Guaira Jordi Jordi que pasó Jordi Guaira pierde una grandiosa oportunidad el equipo de la Universidad Nacional de Guancabélica Jordi no es para los penales creo yo es el segundo penal que pierde Jordi Guaira pero un balón bien pateado era balón abajo al al travesaño y en ese caso el travesaño le dice no a Jordi Guaira penal bastante con potencia buena patada pero abajo el travesaño le dice no Gabriel muy bien pero la gente le da su respaldo a Jordi Guaira por el buen trabajo que vienen haciendo hasta estos minutos vamos al terreno vamos al terreno de juego ahí está con la pelota ahí en tensión pase largo y ahora sí Jordi Jordi se arma en el espacio el remate penal nuevamente penal señoras y señores ¿qué es lo que está cobrando el árbitro? o saque de arco saque de arco algunos decían que había una mano y le había pegado la mano pero el árbitro dice que no sale desde atrás el equipo del deportivo universitario sí Carlos el balón se paseaba en el área del portero sí de alguna manera aparentaba a ese hermano pero finalmente no fue un contacto con la mano simplemente el árbitro cobra saque de arco Carlos vamos a ver a salir jugando de atrás ahora el equipo del deportivo universitario ahora la va a tomar atención a Pasa Romario Pasa le quitan el esférico va a apoyar ahí también Manu Yama la tiene Manu Yama hay una falta simplemente y saque lateral para el equipo de la universidad la UNH está con la pelota atención nuevamente la tiene Quique Paitán rápido tienen que acelerar porque ya tienen que estar con el marcador arriba el equipo de la universidad de la UNH imprecisión nuevamente llega para el equipo de la UNH y lo que tiene que hacer el público es apoyar no hay que llevar las pifias nada hay que darle el respaldo al equipo de la UNH porque estamos en casa estamos jugando en nuestra casa y eso tiene que hacer prevalecer a toda la gente se le escapaba la pelota ahora atención ahí al jugador se va a ir con todo ahí quería alcanzarlo Miguel Ángel Villa va a haber saque lateral ahora para el equipo del deportivo universitario Carlos a pesar de algunas imprecisiones de la universidad nacional de Banca del Ica el equipo supo llegar con bastante peligro a la portería del arquero visitante Carlos ahí estaba robando la pelota atención el equipo de la UNH desde atrás ahora el rechazo de Nilsson Salazar bien de Nilsson ahí va robando la pelota Carrizales la tiene Carrizales va peleando con el esférico va nuevamente recuperando el equipo de la universidad le quita ahora Robladillo y ahora se va con todo se equivoca también el equipo del deportivo universitario se equivoca ahí el jugador Robladillo Robladillo este Robladillo creo que es bastante conocido ¿no? y el tema de Copa Perú ya tiene su edad y sigue jugando todavía ahí está Robladillo para el equipo del deportivo universitario sale jugando de atrás ahora Kennedy Méndez la tiene Méndez arma el juego por el centro ahora con el Pato Riveros la tiene el Pato suelta Pato la pelota y si soltabas Roger Vázquez quería robar el esférico felizmente la tiene ahora Prado la tiene Prado ahora con Jean-Pierre Zúñiga intentaba Martínez roba bien Martínez ahora por el centro se va a ir con todo intentar Alvin Gutiérrez el remate hacia el arco en doble opción el golero del equipo del deportivo universitario no es tan seguro este golero hay que estar atentos ahí y un poquito pasadito de peso creo que estaba o se puso mucha ropa no sé qué pasó ahí con Franco Macedo desde atrás va a salir jugando tranquilamente ahora el equipo de la UNH Quique Paitán por el centro con Martínez Latina Martínez por el centro ahora con Jordi Guaira la tiene Guaira nuevamente Guaira limpia la cancha y ahora hacia el otro sector nuevamente con Kennedy Méndez y ahora la tiene Nilsson Salazar atrás para Jordi Guaira nuevamente Jordi tiene que soltar la pelota Jordi y ahora para Miguel Ángel Villa la tiene Villa juega con Méndez prefiere jugar Marco Martínez Martínez pase hacia el fondo el rechazo ahora de la defensa del equipo del Deportivo Universitario y ahora con todo hacia adentro Manu Llana para buscar al jugador Romario Pasa tiene que salir Iván Condori para cortar el juego uy 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 algo de imprecisión también en el área del equipo de la UNH Gabriel claro que sí no se ha entendido bien la jugada no ha habido comunicación entre el arquero y el jugador de la defensa bueno cuando ya tenemos 31 minutos de esta primera etapa cero para el conjunto de la Universidad Nacional de Huancabélica y cero para el conjunto visitante Romario Pasa el jugador de Puno bueno de alguna manera se perfilaba para entrar a la portería de la Universidad Nacional de Huancabélica vamos al terreno de juego se le pone un poquito larga esa pelota a Jordi Guaira desde atrás rápidamente sale jugando el equipo de la UNH ahora con Kennedy Méndez bien Méndez el Pulpa Méndez por el centro ahora nuevamente con el Férico no pasa el peligro y ahora nuevamente la va tomando el jugador Jordi Guaira y ahora con la pelota hacia el fondo Jordi, 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 Jordi abajo la pelota le quitaron bien rechazaron bien ahí Jordi era el primero para el equipo de la UNH la Universidad juega bien pero le falta gol le falta gol a este equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica vamos a ver la gente necesita cantar el gol aquí en el estadio IPD de Huancabelica vamos a ver que sale de esta jugada preparada y ahora la va a cobrar Martínez Martínez a María para Arturo Vidal peruano le sacan cartulina a María al 6 ahora sí va a haber tiro de esquina para el equipo de la UNH vamos a ver que sale ahí está está Martínez frente a la pelota la tiene Martínez ahí se va replegando la defensa el remate no pasa el peligro nuevamente de Nilsson viene Nilsson se da media vuelta y ahora por el centro la va a tomar nuevamente Martínez Martínez va limpiando la cancha hacia atrás ahora para apoyarse con Villa Villa pasa en diagonal hacia el fondo y ahora la va a tomar el remate ya estaba en posición adelantada todo anulado sí Carlos ya banderín arriba posición adelantada ya esa jugada ha sido anulada aunque anunciaba peligro a la portería del visitante en este caso Deportivo Universitario de Pulo el arquero está asentido bueno la última jugada aparentemente el arquero se sintió pero bueno todos sabemos que es para hacer tiempo demorar se nota claro la presión que está tomando el equipo local la presión contundente y es por eso que el arquero trata de hacer tiempo sí Gabriel una vez bueno fallado el penal de la Universidad Nacional de Banca Bélica pero el equipo no se echa para atrás más al contrario creo que tiene alguna llegada bastante clarísimas juegos han mejorado incluso de los minutos del inicio de este partido así que desde ya también agradecemos a Chifa Restaurante Trencito Macho a todos nuestros amigos del Instituto Chirapa como también al Automotriz Lulo el Tiburón vamos al derredo de juego hasta con el volante atención el equipo de la UNH pase largo ahora Kike Paitán hacia el fondo Robledillo perdía la pelota y ahora se va con todo el Pato Rivera se remate la pelota está avisando el equipo de la UNH la UNH juega bien sino que le falta gol le falta un hombre gol no hay un poquito de fortuna en el área va Jordi Guaira con la cazaquilla número 18 para el tiro de esquina para el equipo de la Universidad se sienten pasos en el arco del equipo del Deportivo Universitario si se puede se escucha el si se puede en las graderías del estadio ahí está con la pelota atención la pelota en el área el rechazo y ahora la respuesta de Apasa la tiene Apasa con todo Nelson roba la pelota ahora Martínez bien Martínez y ahora va jugando nuevamente sale bien de Nelson por el centro y ahora va a echar el centro la tiene el Pato el Pato el Pato suelte Pato esa pelota se va fuera de la cancha y tiro libre a favor del equipo de la UNH peligrosísimo para el equipo de la Universidad de Huacabelica de Vicruna si el tiro libre a favor de la Universidad Nacional de Huacabelica y peligroso para el equipo visitante vamos a ver quien va a ir a hacer en este caso a cobrar el tiro libre quienes se ponen al frente Martínez con la número 20 está Martínez frente al balón vamos a ver que es lo que sale de este tiro libre bastante favorable para la Universidad Nacional de Huacabelica está Martínez también está Jordi Guaira Jordi Guaira Martínez cualquiera de los dos lo va a cobrar para el equipo de la UNH entre peloteros a todo deporte haciendo te ir la temporada Nacional de la Copa pero Jordi lo dio muy abajo muy abajo Jordi tiene que calmarse Jordi Guaira ya pasó el penal ya pasó el penal Jordi Guaira tienes que tranquilizarte y jugar bien como tú sabes claro Carlos yo creo que Jordi Guaira a pesar de que haya fallado el penal ya no bueno a mi opinión no debería patear porque los tiros libres en este caso lo da bastante lejos de la portería sin generar ningún tipo de peligro el estadio universitario de esta universidad que lo visita el recinto deportivo cuenta con todos los requerimientos para albergar la Copa Perú incluso para los encuentros nacionales e internacionales así que este equipo viene de una cancha que de alguna manera tiene las condiciones para encuentros nacionales e internacionales Carlos y seguramente allá se va a jugar el partido de vuelta pero aquí estamos en el partido de ida el equipo de la UNH no puede con el equipo deportivo universitario la va tomando Carrizales más atrás ahora para tomar el control de balón Reynaga la tiene Reynaga hacia el otro costado ahora para que trepe el equipo del deportivo universitario por el centro Vázquez la tiene Vázquez bastante largo esa pelota se va fuera de la cancha al saque lateral ahora para el equipo de la UNH está Alvin Gutiérrez con la pelota la tiene Alvin ahora cortita para Quique Paitán nuevamente hacia adentro querida Jean-Pierre Zúñiga está Jean-Pierre Zúñiga estamos jugando ya 37 minutos de juego se va con todo Jordi 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 está con la pelota Jordi Guayra abajo Rubladío tiene que botar esa pelota tentaba con todo ahí Jordi Guayra vamos entonces ya estamos cinco quinto tiro de esquina quinto tiro de esquina para el equipo de la UNH está con la pelota ahora Jordi Guayra se repliega la defensa del equipo del deportivo universitario hay un poquito de temor porque puede venir a ver vamos a ver está la pelota en el área el rechazo de Rubladillo nuevamente bien Rubladillo bien parado la jerarquía la experiencia del jugador Ricardo Rubladillo en el equipo del deportivo universitario ahora atención ahí la pelota la tiene Quique Paitán bien Quique Paitán retrocede atrás hay falta sí señor el arro y Troy Rubladillo está que reclama enfurecido y se va a ganar la María ahorita se va a ganar la María Rubladillo bien Rubladillo y el árbitro nuevamente qué pasa ahí a María señores se llenan de María los jugadores del equipo de la UNAP de la UNAP tercer amonestado en el equipo Crema vamos a ver qué va a salir de este tiro libre para el equipo de la UNH sí es la tercera María Rubladillo discutía con el árbitro central el árbitro central ya había cobrado el tiro libre otra vez favorable para la Universidad Nacional de Boca Rica y en este caso peligroso para el Deportivo Universitario de Puebla en todo caso el jugador Rubladillo decía que yo no hice ninguna falta el señor porque está cobrando pero el árbitro ya había cobrado y de alguna manera parece que hubo algún insulto para que el árbitro podría sacarle la María claro que sí Edwin cuando está poniendo ya tres hombres en barrera un tiro libre es peligrosísimo vamos al terreno de juego está frente a la pelota Wilfredo Martínez también está Jordi Guaira Jordi Guaira se quiere sacar el clavo vamos a ver qué es lo que sale de esta ahí está Jordi Guaira la pelota jugada preparada del remate hacia el cuerpo la pelota se va fuera de la cancha al saque lateral para el equipo de la UNH número veintisiete tirado en el suelo Nelson Apasa Nelson Apasa pide la atención médica para atender ahí al jugador del equipo del Deportivo Universitario bueno no hemos podido fijarnos y yo no sé si fue calambre porque no había ninguna jugada peligro ¿cómo lo viste Gabriel? no Edwin el tiro libre se ejecutó fue una jugada preparada pero le llegó el glúteo le llegó el glúteo un dolor horrible vamos a ir a la pelota la pelotita curiosa que rueda en el estadio y pide desde atrás sale jugando tranquilamente ahí con la pelota Alvin Gutiérrez hacia el otro costado la tiene nuevamente atención a la pelota la tiene Quique Paitán se escapa bien Quique Paitán Quique Quique lo desplazan con el arco lo desplazan con el cuerpo mejor dicho ahí está con la pelota nuevamente bien ahí Martínez la tiene Martínez por el centro y ahora adentro la tiene Kennedy Mendes el rechazo juega bien el equipo de la UNH solamente le falta el gol estamos llegando ya a los 41 minutos 41 minutos de esta primera parte no se abre el marcador aquí en el estadio y pide hay algunos problemas en el camerino se acerca el árbitro central para que de alguna manera puede ver parece que le van a mostrar a la María a algunos de los integrantes en este caso al comando técnico del equipo visitante la hinchada de alguna manera reacciona parece que hay algunos detalles a ver si vamos a ver el árbitro saca la tarjeta roja saca la tarjeta roja para el comando técnico del equipo visitante del equipo visitante van a pedir que se retire seguramente de los camerinos para que pueda reanudarse el partido ¿cómo lo vio Gabriel? Edwin la tarjeta roja fue para el asistente del director técnico de la Universidad de Puno bueno estaban reclamando algunos gritos también el tema de la camiseta la indumentaria y cuando salen también jugadores cuando salen los jugadores al parecer en última instancia la roja fue para el jugador suplente ahí estamos viendo los gritos la desesperación y cuando las acciones están totalmente paralizadas si todavía no se reanuda el partido acá en el estadio IP está paralizado hay algunos problemas si puede enfocar la cámara ahí se lo sacan a uno de los integrantes del comando deportivo de la una así que es por eso un motivo por el cual que el partido no se reanuda así que tiene que salir de los camarinos para que pueda reanudar hay otra María para el jugador en este caso para los suplentes ahí en el camarino otra María otra María otra María son dos Amarías ya en el camarino así que el árbitro no se deja sorprender ni siquiera con el comando técnico vamos a reanudar el partido Carlos cuando en estos precisos momentos el árbitro hace la asistencia y pueda dar reinicio al partido y tiene que dar unos minutos más por la demora ahí se con la pelota atención la tiene la UNH que pasó ahí había falta 43 minutos de juego ya se va a acabar en cualquier momento esta primera parte esta primera historia donde el equipo del deportivo universitario hace su negocio momentáneamente se está llevando un empate un empate con sabor a victoria está tendido ahí el jugador y nuevamente se paralizan las acciones Gabriel bueno cuando ya prácticamente estamos a un minuto y medio de culminarse esta primera etapa bueno como lo señalaste Carlos está haciendo su trabajo el equipo visitante está haciendo ahora está quemando tiempo y bueno a eso ha venido el equipo a eso vino Edwin no pero hay que tener cuidado este tema este tema de quemar el tiempo no le ha resultado a alguno de los equipos porque acá el equipo Club Deportivo Villané ha podido en este caso voltear el partido a pesar de que Sport Cáceres era el equipo que venía quemada a tiempo y quemada a tiempo lo cual no le ha favorecido finalmente Carlos para comentarte también la diferencia de goles de la universidad en este caso de Puno es más cinco goles viene con cinco goles a favores mientras la Universidad Nacional de Huancadalica quedaría en cero goles prácticamente no tiene goles a favor ni tampoco en contra más al contrario el equipo visitante viene con cinco puntos o perdón cinco goles a favor Carlos estamos hoy en la primera parte falta mucho todavía por jugarse cuarenta y cuatro minutos está con la pelota desde atrás ahora el equipo de la UNH roba la pelota y una falta ya había invalidado toda acción de juego el árbitro del encuentro va a haber tiro libre a favor del equipo del equipo de la UNH hacia el otro costado ahora con Miguel Ángel Villa la tiene Villa ahora juega con Denilson la tiene Denilson Salazar se apoya nuevamente a Miguel Ángel Villa la tiene Villa por el centro ahora con Eric Prado la tiene Prado se va a jugar tres más aquí en el partido ahí está con la pelota nuevamente no puede salir por ese sector el equipo de la UNH muy bien ahí está la pelota hacia el fondo no hay nadie va a haber saque lateral para el equipo deportivo universitario la tiene Garrizales esta Garrizales ahora juega con Vázquez la tiene Vázquez Vázquez ahí está con la pelota Vázquez va a echar el centro hay que sacar esa pelota felizmente milagroso estaba ahí Quique Paitán para botar esa pelota fuera de la cancha al saque de arco 45 minutos minuto cumplido tres más vamos a jugar en esta primera parte sí Carlos han adicionado tres minutos más para este primer tiempo el encuentro entre la Universidad Nacional de Bancalica y el Deportivo Universitario de Puno la pelota se va bastante larga vamos a ver el saque lateral ahora para el equipo de la UNH ahí sacó la pelota ahora juega con Quique Paitán la tiene Paitán pasa mal Paitán ahora recupera el esférico pasa Nelson Apasa pase largo buscando también ahí a su compañero a Nelson Apasa recupera nuevamente atención Prado por el otro costado ahora la va tomando el equipo de la UNH la tiene Quique Paitán y ahora hacia el otro costado y ahora para salir jugando bien ahora Miguel Ángel Villa y ahora para Zúñiga Jean-Pierre Zúñiga no avanta bien la pelota y ahora pierde el esférico recupera nuevamente el equipo universitario el equipo de la UNH la tiene Martínez pasa en diagonal hacia el costado y ahora Sevir con todo intentaba ahí entrar adentro Alvin Gutiérrez se le queda largo la pelota y ahora roba bien el esférico nuevamente atención el equipo de la UNH abajo fuerte la entrada y ahí 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 señores va a haber saque lateral ahora para el equipo de la visita el deportivo universitario Carlos parecía una falta el jugador en este caso visitante cometía una falta el cual el árbitro no cobra en este caso en perjuicio del jugador de la Universidad Nacional de Huancaélica estamos jugando ya prácticamente a los 47 minutos en breves minutos en breves segundos se acaba este primer tiempo en el estadio IPD Huancaélica el score cero para la Universidad Nacional de Huancaélica cero para el deportivo universitario de Puno Carlos saque lateral para el equipo de la UNH puede ser lo último de estos primeros 45 minutos va a haber tiro el libro saque lateral saque lateral nuevamente demora en las acciones y bueno es normal es habitual que el equipo de la visita queme tiempo y está Denilson Salazar está con la pelota nuevamente la tiene UNH falta va a haber saque lateral ahora para el equipo del deportivo universitario y ahora sí se va a acabar seguramente 48 minutos cumplidos ya en esta primera parte se va entonces seguramente ya a ir a descansar se van a ir a los camerinos ambos equipos deportivo universitario y el UNH gracias a los amigos de Chifa Restaurant Trencito Macho también gracias a Radio Super Latina 105.9 Letal Deportes Mega Pro te lleva a la transmisión de entre peloteros a todo deporte y ha acabado los primeros 45 minutos 48 se han jugado y vamos a ver qué es lo que decide qué es lo que cambia para esta segunda parte y el equipo de la UNH tiene que levantarse está en su casa está con su gente para sacar un resultado positivo y ir tranquilos hasta Puno para definir mientras los jugadores del equipo Crema ahí tranquilos reunidos ahí hace una ronda Edwin Crona si Carlos terminó el primer tiempo para todos nuestros amigos que nos copian la señal a través de los 105.9 Radio Super Latina como también a través de nuestra plataforma entre peloteros primer tiempo que de alguna manera la Universidad Nacional de Bancaélica no tuvo ese chance de anotar a pesar de que ha tenido a los 19 minutos en los pies de Jordi Guaira el penal ejecutado buen tiro una patada con bastante potencia Gabriel pero lamentablemente el travesaño le hice no en esta primera oportunidad que tuvo Jordi Guaira así que a todos nuestros amigos ya culminó ese primer tiempo cero para la Universidad Nacional de Bancaélica cero para el Deportivo Universitario de Puno y en este caso un partido bastante reñido Gabriel un partido bueno ambos equipos han querido entrar hacer daño pero sobre todo bueno yo puedo rescatar Gabriel que de alguna manera la Universidad Nacional de Bancaélica ha generado mayores jugadas ha generado mayores peligros bueno de alguna manera ha tenido la mejor posibilidad de que pueda tener ese primer gol y mientras el equipo visitante es cierto que tuvo también el dominio de balón pero no tuvo las llegadas clarísimas como para que pueda hacerle daño a la portería en este caso de la Universidad Nacional de Bancaélica agradecemos a Chifa Restaurant Trencito Macho agradecemos también a nuestros amigos del Instituto Chirapa nuestros amigos también de Automotriz Lulo El Tiburón para todos nuestros amigos que de alguna manera apuestan por la en este caso por la plataforma de Interpeloteros Carlos adelante Gabriel claro que sí Edwin a todo el equipo técnico de Interpeloteros luego de estos tenemos de estos términos de los 45 minutos bueno ambos equipos iniciaban en el terreno del juego con bastantes pases imprecisos es por ello que a los 8 minutos llega el primer la primera clara para el equipo del conjunto visitante la primera clara que llega pues a Rosario que es el travesaño a los 8 minutos luego continuaban las acciones a los 15 entre los 20 minutos ya era el dominio de balón del equipo local el equipo guancabelicano la posesión del balón más lo tuvo el equipo guancabelicano pero tenía tiros directos tres tiros directos para el conjunto local en el cual uno de ellos lastimosamente tuvimos pues en las manos de Jordi Guaira el penal el cual no se pudo concretar sin embargo la afición guancabelicana no dio su brazo a torcer siguió apoyando y bueno estos 45 minutos decisivos tenía que haber sido marcado a favor del conjunto guancabelicano pero bueno tenemos un segundo tiempo un segundo tiempo en el cual el profesor Pari hará los cambios hará otra nueva estrategia dará bueno esperemos que los cambios que pueda dar el profesor Pari den buenos resultados y estemos con el marcador a favor del conjunto guancabelicano a toda la gente que está bueno aquí en sus pantallas un saludo muy cordial para cada uno de ustedes y gracias por seguir aquí en la transmisión de entre peloteros José Antonio ¿cómo lo viste los primeros 45 minutos? Bueno de manera personal se ha podido apreciar que nuestro equipo guancabelicano pues efectivamente ha realizado la mayor cantidad de ataques respecto al equipo que visita a la Universidad Nacional del Altiplano guancabelica bueno en este momento estamos apreciando también como la población visitante pues toma este espacio para poder refrescarse quizás o para poder comprar algún producto y pueda pues tomar un pequeño break durante este espacio y seguramente pues ambos partidos o ambos equipos están replanteando están buscando algunas nuevas estrategias dentro de Camerinos y van a salir nuevamente al ataque para poder lograr un ansiado triunfo pues nuestro equipo guancabelicano ha demostrado ser superior en estos primeros 45 minutos 48 en realidad con los 3 minutos adicionales y han tenido muy buen juego dentro de la cancha y estamos seguros que en este segundo tiempo van a tener un mejor resultado esperemos por lo menos dos o tres o hasta más goles para podernos llevar el triunfo y hacer respetar la casa seguramente el cuerpo directivo pues está dando algunas indicaciones a nuestro equipo guancabelicano pero no solo a ellos sino también el equipo del altiplano también seguramente viene recibiendo algunas indicaciones de parte del cuerpo directivo de su plana deportiva la Universidad Nacional del Altiplano de Puno en breve también vamos a tener ya pues la narración luego de que ingresen los jugadores nuevamente a la cancha va a retomar la narración nuestro colega Carlos Augusto quien se está tomando un pequeño descanso para poder refrescar la voz y las estadísticas pues está a cargo de nuestro compañero Gabriel ya la diste Gabrielito no me he podido percatar en algunos minutos se va a plantear ya la estadística oficial respecto al primer tiempo ocurrido en estos 45 minutos adelante Gabrielito muy bien al término de estos 48 minutos de este primer tiempo no se han marcado los goles 0-0 en este primer tiempo de los 45 minutos mayor posición del balón lo ha tenido el equipo con Calicano 65% de balón contra el 35% del equipo del altiplano no se han marcado goles 5 faltas tuvo el equipo local contra 8 faltas del equipo del conjunto del altiplano se han marcado total 5 amarillas 3 tarjetas amarillas para los jugadores que estaban en el terreno del juego y 2 amarillas para jugadores en el comando técnico una roja para el asistente del equipo del altiplano del comando técnico 5 tiros de esquina marcó el equipo el equipo con Calicano 5 tiros de esquina ninguna esquina marcó el equipo del altiplano 3 tiros desviados del equipo con Calicano un tiro directo que marcó que rozó en el travesaño del equipo del altiplano 2 tiros directos del conjunto huancabelicano 3 posiciones adelantadas para el conjunto huancabelicano y ninguna para el conjunto del altiplano estas son las estadísticas al término de estos primeros 45 minutos Edwin muy bien Gabriel muchas gracias por la estadística de este primer tiempo primer tiempo que de alguna manera la Universidad Nacional de Huancabelica no ha podido sacar provecho frente en este caso al equipo visitante al club deportivo deportivo universitario de Puno así que un tratito adicional también en comunicación con nuestros colegas allá en Loreto el día de hoy comerciantes fútbol club ya estarían rumbando su trayectoria a la ciudad de Huancabelica el día de hoy bueno en horas de la tarde salen de Loreto para lo que es Piura y desde Piura estarían tomando el vuelo directo hacia Lima para poder en este caso llegar a nivel en este caso de transporte terrestre a nuestra tierra del Mercurio el día miércoles señoras y señores para que ustedes también puedan apuntar ahí en su agenda generosa el día miércoles también tenemos ya el enfrentamiento de en esta etapa nacional Copa Perú se enfrenta el club de todos el club deportivo viene a lo que es en este caso a comerciantes FC de Loreto el día miércoles a las 3 y 30 de la tarde en este mismo escenario deportivo estaremos enfrentando a estos dos escuadras uno lo que es el representante de la región Huancabelica y el otro de la región Loreto mientras tanto el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica bueno al término de estos primeros 45 minutos todavía de alguna manera veremos nuevos replanteamientos seguramente el profesor Humberto Pari está viendo las jugadas que han trabajado nuestros en este caso los jugadores para que puedan salir al segundo tiempo el deportivo universitario de Puno Gabriel para darle un poquito de contexto a todos nuestros oyentes tras haber apuntado en este caso su nombre para la etapa nacional el deportivo universitario busca ser protagonista dentro del torneo y pelear así el ansiado boleto a la máxima categoría de la Copa Perú de nuestro balompié la escuadra del altiplano peruano contará con la sapiencia del señor José Ramírez Cubas un entrenador especialista en ganar torneos de fútbol macho del fútbol peruano con una plantilla bastante amplia que invita a soñar a sus seguidores bueno cabe mencionarte Gabriel que la directiva del deportivo universitario se ha reforzado y se esforzó también en potenciar la plantilla luego de haber quedado en el segundo puesto en la etapa departamental de Puno lo cual ha perdido en este caso con FC Cauciños que serían los dos en este caso representantes de la región Puno lo que es en este caso FC Cauciños de San Miguel y en este caso lo que es el deportivo universitario que quedaría como segundo puesto Cauciños para nuestros amigos ya se ha eliminado en la primera fase de la Copa Perú ya no estaría el campeón de Puno prácticamente quedó en el puesto treinta y tres en este caso para ser exacto en el puesto treinta y cuatro se ha eliminado el campeón de Puno solamente es el equipo que vemos acá el deporte universitario de Puno que es el segundo bueno el segundo puesto el subcampeón de Puno que todavía sigue en vida sigue en pie en esta segunda fase de la Copa Perú bueno la directiva también del deportivo universitario se esforzó ya dijimos en repotencial la plantilla tras haber perdido con Cauciños para la primera fecha de la etapa nacional de Copa Perú el cuadro universitario ha tenido el encuentro con CREICOP San Cristóbal el cual el resultado ha sido desfavorable para lo que es en este caso el deportivo universitario de Puno el cual ha perdido dos a cero en la primera fase en la primera etapa en este caso en la Copa Perú hay que tener en cuenta esos datos y el director técnico como mencionaba Gabriel bueno denominado también el rey de copas hablamos de José Ramírez Cubas bueno como jugador ha estado en alianza atlético también ha estado en Carlos Malusi en este caso uno de los uno de los tantos equipos que ha conformado este director técnico José Ramírez Cubas ¿por qué le dicen rey de copas? bueno rey de copas le dicen por haber ganado en este caso cinco oportunidades en este caso en la Copa Perú entonces ese dato debemos tener en cuenta porque también es un estratega bastante principal de alguna manera el cerebro de este equipo porque sabemos que tanto el rector de la Universidad Nacional de Huancabelica el alcalde de la ciudad de Puno han apostado y ellos sueñan llegar prácticamente con el título en la Copa Perú Gabriel claro que sí Edwin muy buenos datos creo que Carlos me parece que tenemos en la liga uno en la liga uno del fútbol peruano tenemos un equipo de Puno me parece que es el binacional entonces sí me parece que sí es el binacional pero bueno se le dice también rey de copas porque en la región de Puno constantemente ese es uno de los favoritos ya en la etapa en la finalísima de Copa Perú durante muchos años Puno siempre ha dado mucho marco ha tenido mucha trascendencia a nivel del fútbol macho a nivel del fútbol de Copa Perú muy bien a toda la gente huangabilicana a toda la hinchada de entre peloteros a todo deporte ya va a empezar ya va a iniciar los segundos cuarenta y cinco minutos esperemos que al término del partido podamos tener una victoria por la mínima diferencia o quien sabe por más goles pero bueno ya está todo listo el comando técnico también ya está dando sus últimas indicaciones y bien solamente darle una alegría una alegría a la hinchada huangabilicana que desde sus pantallas no se observa pero estamos teniendo alrededor de dos mil quinientas personas que han ingresado a la tribuna oficial aquí en el IPD huangabilica un buen marco un lindo marco que toda la gente huangabilicana a esta etapa siempre ansia siempre ansia asistir ver y ese aliento se sentía se extrañaba cuando decía la hinchada huangabilicana si se puede el si se puede ojalá que se escuche también en estos segundos cuarenta y cinco minutos Edwin el si se puede Gabriel hemos podido escuchar en dos oportunidades después del primer bueno en este caso después del penal fallido por Jordi Huayra bueno la gente de la hinchada le ha mostrado su apoyo no de alguna manera no había pifias ni tampoco algunas palabras inadecuadas para el jugador Huayra más al contrario ha mostrado su apoyo por eso que cuando tenía el balón en los pies en los tiros libres en ambos tiros libres la hinchada gritaba si se puede si se puede y esperamos ese segundo tiempo se pueda sacar provecho de este partido y se quede los tres puntos en casa Gabriel eso es lo que todos anhelamos y tener en cuenta que ya el siguiente encuentro de la Universidad Nacional de Huancaylica será de ida en este caso de huelda el primer partido que se juega ahorita es el partido de ida y seguidamente la partida el partido de vuelta entonces esperemos que en estos segundos 45 minutos ya de alguna manera el profesor Humberto Pari haya replanteado bien y realmente hagamos daño porque si la Universidad Nacional de Huancaylica el equipo ha tenido las llegadas necesarias las llegadas oportunidades las llegadas oportunas perdón pero de alguna manera el travesaño le dijo no ojalá que en este segundo tiempo se abra prácticamente el arco del equipo visitante agradecemos a nuestros amigos de Chifa Restaurante Trencito Macho estamos al costado del BSP en el segundo nivel agradecemos también a nuestros amigos del Instituto Chirapa un saludo muy especial para el profesor Elmer Castellano como también para Automotriz Lulo El Tiburón así que toda la gente que siempre está apostando como también a Radio Super Latina a través de los 105.9 llevándote la pasión del deporte para todos nuestros amigos Juan Cavericano nuestros amigos también que los copian a través del internet hay que compartir la página de Entre Peloteros la página de Radio Super Latina que también está la transmisión exclusiva para el día de hoy y partido posterior de Gabriel muy bien Edwin ya va ganando todo listo entonces ya los jueces principales ya están en el terreno de juego y bien solamente a la espera de ambos equipos cuando en este momento el equipo local el conjunto Juan Cavericano ingresa nuevamente al terreno de juego y se siente el respaldo se siente el calor se siente esa confianza de la hinchada de Juan Cavericana ya va ganando todo listo entonces muy bien en segundos 45 minutos Edwin que tenemos que lucharla con todo Gabriel mientras nuestro colega Carlos Augusto se va preparando para la narración vamos a ver un poquito de qué manera ha venido en este caso un poquito de historial de los partidos que ha tenido el equipo visitante del Deportivo Universitario de Puno bueno hablamos que con el Crédico San Cristóbal perdió en la primera fecha 2 a 0 luego el Deportivo Universitario Puno en la segunda fecha ganó 5 a 0 al Deportivo Maldonado de Madre Dios en la tercera fecha el Deportivo Cauciños 0 2 para el Deportivo Universitario eso sería en la tercera fecha en la cuarta fecha Deportivo Universitario 2 1 para FC Cauciños quinta fecha el Deportivo Universitario 1 Deportivo Maldonado 3 y finalmente en la quinta fecha el Deportivo Universitario 1 y Crédico San Cristóbal 0 lo cual resumimos 4 victorias y 3 pérdidas lo cual tiene una bueno la puntuación de 12 puntos en el cual con el cual clasifica a la fase 2 de la Copa Perú el fútbol macho en el balompié peruano y creo que son últimas bueno actuaciones de la Copa Perú porque al siguiente año se juega otro nuevo sistema de juego de la liga en este caso liga 3 liga 2 hasta la liga 1 vamos a ver entonces vamos a ver si tenemos alguno variante Gabriel si nos confirman por favor la gente que está abajo si nos en vista cae alguna variante inició el partido el segundo tiempo adelante Carlos muy bien estamos retornando nuevamente para la parte complementaria desde el estadio IPD Huancabelica juegan UNH Deportivo Universitario por la segunda fase de la etapa nacional de la Copa Perú entre peloteros a todos deportes en la etapa nacional de la Copa Perú a través de radio super latina Letal Deportes también en el YouTube página de YouTube estamos con Letal Deportes y también en la página de Facebook de atención el cabezazo ya estaba en posición adelantada todo invalidado desde atrás va a salir jugando el equipo del Deportivo Universitario el equipo de la UNH no tiene que perder la calma juega bien juega bien el equipo bancabelicano pero le falta concretar le falta el gol y eso es lo que ansía la gente aquí está con la pelota atención al rechazo ahora la va a tomar nuevamente el pato Riveros la tiene Riveros pierde la pelota y abajo fuerte la entrada la tiene ahora Martínez Martínez y ahora con el jugador ahí le dejaban el brazo atrás atrás y hay que calmarse las cosas le sacan a María a Roger Vázquez el Vidal Peruana si no finalmente era Reynaga Luis en ese caso se va la primera roja del segundo tiempo se va con la casaquía número 6 Roger Vázquez se va porque ya tenía en ese caso la primera María si lo confirman parece que no quiere salir de la cancha ¿a quién le mostró finalmente Gabriel la roja? en el primer tiempo hubo una María producto del del penal para el jugador número me parece que es el jugador número 27 me parece que es el jugador número 27 es por eso que el árbitro le saca la segunda María y consecuentemente a la roja es para el jugador no quiere salir es para el jugador no quiere salir a ver vamos nice salió a ver a ver está enciendo ahora el árbitro levanta indicando en ese caso el tiempo tarjeta roja ya si había una roja yo he visto una tarjeta roja si le está diciendo que se retire Roger Roger Vázquez Roger Vázquez el Vidal peruano se tiene que retirar de cancha si el árbitro ya había mostrado la roja el árbitro había mostrado roja y se resiste se resiste no quiere salir el 22 en última instancia en última instancia el jugador que se retira es la número 22 Reynaga es Reynaga ¿no? Reynaga Reynaga se va si Reynaga es lo que te comentaba en primera instancia Carlos Reynaga deja el escenario deportivo una baja para lo que es en este caso el deportivo universitario de Pono Carlos bien para todos para todas las personas que están viendo en sus pantallas vamos a retomar en el primer tiempo este jugador que ha sido expulsado ya tenía a María en el primer tiempo es producto le cometió la falta a Jordi Guaira es por eso que se cometió el penal no se concretó y ahora ahora doble a María por doble a María consecuentemente la roja esa es la la información clara muy bien con dos amonizaciones dos cartulinas amarillas es una roja y sale entonces Reynaga con la número 22 fuera de la cancha con 10 hombres queda el deportivo universitario la pelota en el área el cabezazo que está cobrando el arritro había ya una falta en ataque va a ver tiro libre en perjuicio ahí del jugador si mal no me equivoco es robladillo ha quedado mal robladillo se agarra la cabeza se agarra la cabeza ahí del jugador del equipo del deportivo universitario ha salido Reynaga se ha cagado con 10 hombres el equipo del deportivo universitario y esto tiene que ser aprovechado por el equipo local el equipo de la UNH entre peloteros a todo deporte te hace vivir la etapa nacional de la Copa Perú ahí está la pelota hacia el fondo de cabeza tiene que salir ahí se quejaba una falta y ahora la tira Martínez va jugando con Kennedy Méndez pase largo hacia el fondo para Denilson Salazar era un pase cruzado ahí la pelota ahora la tira Méndez nuevamente ahora con Denilson Salazar pierde la pelota recupera ahora el equipo de la UNH nuevamente ahora rubladillo ahí lo van jalando claramente ahí al jugador del equipo de la UNH roba la pelota ahora Vázquez más ahí atrás tranquilamente está el jugador Erick Prado para agotar esa pelota fuera de la cancha al saque lateral entre peloteros a todo deporte ¿qué pasó ahí? no desestabiliza la cámara ahí muy bien vamos a ver ahí está con la pelota tranquilamente el equipo crema el equipo deportivo universitario pase cortito ahora para jugar bien ahí está con la pelota la tiene nuevamente el jugador pasa hacia atrás nuevamente con Vázquez Vázquez la pelota bastante larga en las manos del golero Iván Contori que sale jugando rápidamente ahora por el lado derecho ahora con Alvin Gutiérrez Martínez pase largo hacia el fondo el rechazo ahora complementa con todo ahora pasa nuevamente hacia el fondo va jugando al pelotazo ya no hay ideas en el equipo crema en el equipo visitante desde atrás sale jugando ahora nuevamente el equipo de la UNH la tiene ahora Quique Paitán por el otro costado con Alvin Gutiérrez la tiene Gutiérrez ya lo vio adelantado alguien que aquí hacia el fondo ahora con Prado era en última instancia y a Pierre Zúñiga tiene que botar esa pelota y saque lateral ahora para el equipo de la universidad la tiene ahora ahí está Guaira pierde la pelota tiene que soltar esa pelota Guaira lo quiere hacer solo ahora Quique Paitán hacia el otro costado ahora con el Pato Riveros la tiene el Pato el Pato el Pato el Pato va entrando con todo va a echar el centro Roger Vásquez tiene que botar esa pelota tranquilamente se le escapa ahora a Nelson a Pasa no es seguro ahora la va tomando nuevamente el equipo de la universidad de Huancabelica ahí está Quique Paitán sigue Quique 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 sale jugando Quique Paitán y ahora por el centro ahora Kennedy Méndez y si intentas Kennedy desde allá el remate se le escapa al golero no pasa el peligro y ahora nuevamente con la pelota ahora sí Franco Macedo nuevamente se hace con el esférico de Vincruna sí el portero Franco Macedo nuevamente bastante seguro con ese balón que de alguna manera recibe siempre rebota no tiene la seguridad de control del balón y por lo tanto podría ser perjudicial para el equipo visitante eso es lo que nosotros también queremos acá que de alguna manera ya llegue el gol el gol de la universidad nacional de Huancabelica recordemos que hay una tarjeta roja para el equipo visitante el equipo del deportivo universitario de Puno y por lo tanto creo que sería la mejor oportunidad para que la universidad nacional de Huancabelica pueda hacerle daño al equipo visitante cuando en estos momentos genera peligro Jordi Guaira vamos rápidamente al terreno de juego esa con la pelota ahora el equipo de la UNH esa con el esférico la tiene ahora Quique Paitán luce su fútbol Quique Paitán ahora con Méndez la tiene Méndez ahora con Martínez la tiene Martínez el pequeño Martínez quien se muestra ese año lo apoya a Martínez va a retroceder atrás ahora desde atrás va a salir jugando Villa ahora por el centro con Jordi Boiga pase largo hacia el fondo ahora para Alvin Gutiérrez nuevamente cuida la pelota y ahora ahí está con todo lo va jalando nuevamente ahí está Méndez sí señor tiro libre abajo fuerte la entrada el árbitro del encuentro simplemente está cobrando tiro libre peligroso casi casi en el área del equipo de la visita al equipo del deportivo universitario sigue tendido ahí el Jorge Kennedy Méndez Gabriel Carlos se viene la primera variante va a ingresar con la camiseta número 15 Junior Caso y se retira Romario Apaza con la número 13 muy bien van a sacar a un delantero y seguramente van a cuidarse atrás van a replegarse atrás los jugadores del equipo del deportivo universitario de Puno vamos a ver ahí está con la pelota que va a salir de ahí está entre peloteros a todo deporte haciéndote vivir la etapa nacional de la Copa Perú frente a la pelota Jordi Guaira vamos rápidamente al terreno de juego está Jordi Jordi la pelota hacia el arco el rechazo ahora de la defensa no pasa el peligro y ahora complementa en el rechazo lo va a tomar Jordi Guaira bien la para Jordi Guaira sale jugando se le acaba la cancha Jordi Guaira que pasó con Jordi Guaira no es seguro no es seguro el jugador del equipo de la UNH va a haber saque lateral ahora para el equipo del deportivo universitario va a haber otra variante en cualquier momento confirmamos ha ingresado en el equipo Junior Caso con la número 15 el reemplazo de Romario pasa Romario pasa a ver vamos por favor si me anotan al recién ingresado ahí está con la pelota atención la va tomando nuevamente el rechazo ahora del equipo del deportivo universitario desde atrás la UNH va a armar el juego ahora con Martínez Martínez se equivoca en el pase y ahora la tiene Junior Vázquez abajo fuerte la entrada va a haber tiro libre y ahora sí va a demorar toda una eternidad y hace el negocio de su vida Junior Vázquez el jugador del equipo el deportivo universitario Gabriel claro que sí una falta en el cual que está haciendo tiempo se nota claramente cuando ya entramos ya a los 10 minutos de esta segunda etapa muy bien con 10 hombres del conjunto del antiplano y muy bien el sistema de juego ha cambiado está jugando 4-4-1 ha replanteado el conjunto del antiplano y muy bien va a ingresar en este caso el número 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 11 muy bien va a salir el número 23 muy bien mientras se generan los cambios vamos a agradecer al Instituto de Ciencias Pedagógicas La Jalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente 2022 Instituto de Ciencias Pedagógicas La Jalca vamos al terreno del juego ha habido Cartulina María en el equipo deportivo universitario Gabriel si una Cartulina María pero el jugador número 27 al parecer por reclamar mucho al árbitro el equipo de la UNH está jugando con un hombre más tiene que presionar más en el juego porque está en su casa la va tomando ahora Miguel Ángel Villa hacia el otro costado ahora con Denlinson Salazar al otro costado ahora con Jordi Guaira bien Jordi y ahora se adelanta Jordi tiene que soltar la pelota por el centro ahora Martínez la tiene Martínez se la toca cortita para Alvin Gutiérrez Alvin 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 abajo fuerte la entrada no hay nada sigue dice el árbitro ahora la va tomando nuevamente el equipo deportivo universitario va tomando el control del balón ahora para Carrizales la tiene Carrizales hacia el otro lado ahora para salir jugando con Apasa Apasa ahora para que pueda ir con todo Carrizales nuevamente va peleando con todo ahora Quique Paitán y ahora va protegiendo el esférico gracias a los amigos también del Instituto de Ciencias Pedagógicas La Jalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente sale jugando atención al equipo de la UNH ¿qué pasó Gabriel? adelante Carlos se acaba de retirar el jugador Martínez y ingresa con la camiseta número 9 Wilford Paukar va a ingresar Wilford Paukar a ver si le da el gol que necesita el equipo de la UNH Wilford está con la pelota atención desde atrás Condori la tiene Condori pero ¿por qué van a sacar a Martínez? vamos a ver ahí está con la pelota nuevamente el equipo de la UNH la tiene Jordi Guaira hacia el otro lado ahora para tomar la pelota ahora la tiene Alvin Gutiérrez ahí fuerte el rechazo la pelota se va a las manos del golero Condori que sale jugando rápidamente con Eric Prado Eric Prado la va tomando nuevamente el equipo de la universidad la tiene ahora Jordi Guaira bien Jordi Guaira por el centro y ahora el pase ahora desde atrás la tiene Vázquez va jugando el equipo del deportivo universitario Rubio Vázquez hacia adelante con la pasa nuevamente Vázquez va tomando el control del balón le quitan la pelota Vázquez abajo fuerte la entrada va tomando el control del balón ahora la tiene nuevamente el equipo deportivo universitario pase largo y ahora se viene a pasa el remote Nelson Apasatubo para el equipo del deportivo universitario y ahora rápidamente atención va en el juego el equipo de la UNH abajo fuerte la entrada va a ver tiro libre a favor del equipo del deportivo universitario Carlos estos últimos minutos bueno va a haber cambio pero el árbitro bueno recién ingresa el jugador Wilford Paukar con la casaquilla número nueve y esperemos que este jugador le dé respiro le dé aire al equipo de la Universidad Nacional de Huancaélica de seguida también agradecemos al Instituto de Ciencias Pedagógicas La Calca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente dos mil veintidós estamos llegando ya casi a los primeros quince minutos de esta segunda parte y no hay goles todavía aquí en el estadio y pede atención el remate para eso entró Wilford Paukar para intentar desde afuera vamos a ver esperemos que se le dé ahí al jugador del equipo de la UNH ex jugador de la Unión Deportiva Ascensión vamos a ver ahí está con la pelota desde atrás va a salir jugando Franco Macedo va a salir jugando Franco Macedo desde atrás para el equipo del Deportivo Universitario entre peloteros a todo importe se nota vivir la etapa nacional de la Copa Perú ahí está la pelota nuevamente la va a tomar Erick Prado la tiene Prado está con la pelota ahí el equipo de la UNH pase largo y ahora va con todo el Pato Riveros el Pato sector derecho para el equipo de la UNH se va el Pato Riveros abajo fuerte la entrada no pasa el peligro y ahora sí señores va con todo Robladillo Robladillo dice que hice parece decir y ya está amonestado tiene cartulina maría tiene que cuidarse ahí no puede entrar fuerte en el juego si no se va uno más en el equipo del Deportivo Universitario tiro libre chifa restaurante trencito macho está con la pelota Jordi Guaira vamos a ver que sale de esta entre peloteros a todo deporte se nota vivir la etapa nacional de la Copa Perú está con la pelota Jordi Guaira Jordi quiere meterla dentro esta es esta puede ser dicen por ahí vamos a ver si se rompe el marcador aquí en el estadio de Guancabelica está Jordi Guaira la pelota en el área al cabezazo ya había falta en ataque en salida ahora para el equipo del Deportivo Universitario y como siempre quemar el tiempo lo que hacen los equipos cuando van de visita Gabriel muy bien Carlos bueno ya estamos ya en los 16 minutos con 30 segundos muy bien hasta este momento hace su trabajo el conjunto del antiplano se nota clarísima que ha venido a llevarse el empate a llevarse el empate y bueno ya esperemos que no entre en desesperación el conjunto bancabelicano el conjunto local pero necesitamos el gol Edwin Cruna si cuando en estos momentos vemos al portero que va a pedir atención en este caso atención médica Franco Maceo con la número uno del equipo visitante del equipo Deportivo Universitario de Puno así que vamos a ver le van a dar la atención respectiva pero de alguna manera como menciona Gabriel esto ya es un negocio esto ya es una estrategia para quemar el tiempo del equipo visitante el público grita ahora el público grita que se levante pero lo primero es lo primero la salud del jugador hay que tener bastante cuidado y también si realmente es una entrada fuerte yo vi que una yo vi una entrada bastante fuerte con el capitán del equipo de la Universidad Nacional de Bancabelica motivo por el cual ya el portero en este caso sigue tomando atención mientras tanto vamos a ir con algunos saludos agradecemos Carlos a quienes llegamos Carlos adelante gracias a nuestros amigos atención de Chifa restaurante en Cito Macho también gracias al Instituto de Ciencias Pedagógicas La Jalga una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente 2022 un saludo entonces para todos nuestros amigos que llevan la transmisión de entrepeloteros a todo deporte saludo para Derlis Gronecito Derlis Gronecito debe ser Pablo Palomino ahí dice que saquen a Jordi Guayra eso es lo que dice que se vaya Efraín Rojas Guamán quien es el que pateó los tiros libres bien para Juan Jorge Palomino ahí que venga el gol dice carajo dice ahí no ahí los jugadores del equipo de la UNH que prácticamente están ya a la espera de que nuevamente se reanude y se mueve a la redondita en el terreno de juego ahí está la pelota hacia el arco nuevamente la va a tomar ahora Iván Condori va a jugar el equipo de la UNH desde atrás ahora comprado por el centro ahora con Jordi Guayra sale Jordi Guayra tiene que tocar la pelota Jordi bien ahora para Miguel Ángel Villa para hacerse con el esférico atrás comprado pase largo ahora para Denilson Salazar la tiene Denilson sale bien Denilson bastante larga la pelota Denilson le dio a Jordi Guayra la reclama muy muy fuerte me la dice va a salir jugando y ahora nuevamente el golero del equipo del deportivo universitario no sé dónde va no sé dónde va ahí el jugador le dan la pelota deja pasar la pelota le da el árbitro y ahora va a haber a María para para el jugador del equipo de la universidad el suplente del equipo de la UNH bueno va a haber tiro libre o tiro de arco para el equipo del deportivo universitario cero a cero está el marcador no se abre el arco no se abre el marcador aquí en el estadio IPD de Buencavelica ahí está con la pelota atención desde atrás Prado para qué retrocede Prado le van a ganar el espacio y había falta sí señor va a haber tiro libre a favor del equipo del deportivo universitario de Incruna si el jugador con la cazaquía número 22 ya le había superado al jugador de la universidad nacional de Buencavelica se metía bastante peligroso a la portería del equipo de la universidad nacional de Buencavelica hablamos del portero Iván Condori pero bueno el árbitro cobró la falta respectiva para la salida de arco ahí se va con todo Roger Vázquez abajo le dejaron el pie iba a haber tiro libre sí señor para el equipo del deportivo universitario y vamos a ver parece que pierde la calma el equipo de la UNH y ahora Roger Vázquez se tira al suelo y quemando el tiempo quemando los minutos 20 minutos de juego ya se está jugando en esta segunda parte y parece que el gol está más lejos más lejos de lo que algunos quieren imagínense que llegue el equipo del deportivo universitario hace su negocio y el empate prácticamente le favorece bastante el equipo de la visita está con la protección el equipo del deportivo universitario que sale de esta vamos a ver que sale de esta replegado la defensa del equipo de la UNH y atención pase largo hacia adentro arriba 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 le salió desviado felizmente para los intereses de la UNH que rápidamente acelera la pelota atención con todo va a tomar el control del balón ahora la tiene nuevamente de Nilsson Salazar por el centro ahora con Jordi Guaira la tiene Jordi se da media vuelta Jordi pero quien lo apoya Jordi hacia atrás ahora no hay orden de juego el equipo de la UNH eso que está jugando con un hombre de masa ahí está la tiene Alvin Gutiérrez pase largo hacia el fondo y ahora el cabezazo tiene que sacar no pasa el peligro y ahora sí tiene que rechazar la pelota hacia afuera rápidamente va a ir al San que nuevamente ahí está con la pelota la tiene ahora Erick Prado la pelota hacia el área el cabezazo el rechazo se va el tiro de esquina de Vincruna sí tiro de esquina para el equipo local para el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica sexto tiro sería el sexto tiro de esquina para el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica cuando en estos precisos momentos se cobra el tiro libre y el balón pasea en el área del portero visitante no pasa el peligro y ahora sí el golero del equipo el deportivo universitario se duerme en su arco se duerme en su arco señoras y señores la gente pide que se levante que rápido ponga en movimiento la pelota y si sigue así si sigue así ahora lo van a amonestar ahí al golero sale jugando rápidamente al pelotazo hacia atrás simplemente hace la cortina Miguel Ángel Villa sale jugando ahora por el centro con Kennedy Méndez al otro costado con Alvin Gutiérrez y ahora va con todo el equipo de la UNH pase largo hacia el fondo el rechazo ahora de la defensa del equipo del deportivo universitario la va a tomar ahora Roger Vázquez bien es más habiloso ahí el jugador del equipo de la UNH pase abajo ya había una falta sí señor tiro libre a favor del equipo del deportivo universitario Luis Roca ¿no? ha ingresado también con la número 11 Luis Roca en el equipo del deportivo universitario y ahora se demora en las acciones el árbitro dice que saque y ahí la pelota pone movimiento se lo deja Quique Baitán ahora para tomar el control del balón ahora desde atrás la tiene Erich Prado toma Erich Prado hacia el otro costado ahora con Denilson Salazar se va con todo el equipo de la UNH la tiene Denilson frena bien Denilson hacia atrás ahora con Quique Baitán ahora por el centro nuevamente la tiene Miguel Ángel Villa pasa en diagonal hacia el fondo y el cabezazo débil y ahora sí a las manos del golero Franco Macedo Edwin Crona estos últimos minutos Carlos Augusto para comentarte que el partido se torna de alguna manera el dominio de balón lo tiene todavía la Universidad Nacional de Guadalica pero llega a la desesperación prácticamente no están elaborando el juego que el profesor Pari haya pedido estamos jugando ya a los 24 minutos 24 minutos el marcador acá en el estadio IPD Guadalica cero para la Universidad Nacional de Guadalica cero para el Deportivo Universitario de Puno y recordemos que Deportivo Universitario Puno está jugando con 10 hombres Carlos con 10 hombres y juega mejor todavía cuando estaba con los 11 este Roger Bask que juega bien ahí está con la pelota el número 6 en el equipo de la Universidad de Puno y está la pelota hacia el área se le escapa y ahora con todo la contra vamos a ver si lo aprovecha Wilford Paukar retrocede hacia atrás se demora una eternidad ayer había Martínez Martínez sacaba la vuelta rápido le han quitado el orden de juego al equipo de la Universidad no, mal mal el cambio por Martínez a Martínez por Wilford Paukar yo creo que era por otro jugador el equipo se ha prácticamente desordenado el equipo de la UNH ha perdido el medio campo con Martínez Wilford Martínez que le está haciendo bastante falta al equipo de la UNH que no puede armar el juego ahí está la tiene ahora Jordi Guaira sigue Jordi por el centro ahora con Kennedy Méndez la tiene Méndez y ahora trepa hacia el otro costado con Alvin Gutiérrez la tiene Alvin y ahora pasa exigido bastante largo y simplemente tiene que sacar esa pelota y Salamanca bota la pelota ahora lo pone en movimiento la tiene nuevamente Quique Paitán la pelota es en el área y ahora la tiene nuevamente el equipo de la UNH el rechazo de la defensa del Deportivo Universitario de Puno nuevamente la tiene ahora y fuerte la patada en la cara sí señor pie arriba a ver Cartulina María Cartulina María para el jugador del equipo del Deportivo Universitario Nelson Apasa con la camiseta número 27 ya te sigo ahí está la pelota no hay nadie quien gane el esférico ahí atrás y ahora Quique Paitán nuevamente con la pelota ahora la tiene Alvin Alvin Gutiérrez más atrás juega el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica hacia el otro costado la tiene nuevamente la tiene ahora por el centro Miguel Villa donde a cualquiera menos a su compañero y ahora nuevamente el juego ahora con Roca la tiene Roca hacia el otro costado nuevamente ahora para tomar el control de balón Junior Caso la tiene Junior Caso pierde la pelota y ahora va tomando el control de balón el Pato Rivero hacia el otro costado con Jordi Guaira vamos a ver si vemos la habilidad de Jordi Guaira le quitan la pelota Jordi está peleado con el balón Jordi no le sale ninguna tras el penal imagínense no hay nada con Jordi Guaira a pesar de que haya fallado el penal Jordi Guaira cuando tiene el balón no comparte prácticamente quiere hacerle la jugada a manera individual igual y por lo tanto los compañeros también reclaman reclaman que de alguna manera debe tocar Jordi Guaira tienen los compañeros que de alguna manera están en sus laterales para que pueda apoyarse en ellos lo cual no lo hace cuando en estos momentos va se cobra un tiro libre a favor del equipo de la Universidad Nacional de Huancálica entre peloteros a todo deporte te hace vivir la etapa nacional en la Copa Perú y esto puede ser porque Wilford ya ya ha metido desde esa desde esa dirección esa posición Wilford Paukar nadie se la quita puede ser para el equipo de la UNH ya puso gol desde ese desde ese lado y vamos a ver desde esa dirección se va posicionando el jugador del equipo de la UNH vamos a ver la va a poner en movimiento vamos a ver si lo guarda o no en el arco replegado la defensa y ahora sí con todo Wilford Paukar la pelota hacia el arco el manotazo Franco Macedo para votar esa pelota gracias al Instituto de Ciencias Pedagógicas La Jalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente 2022 la pelota se va cobrando no sé qué ha pasado y piden adelante no sé ahí está con todos los jugadores del equipo de la UNH se ha ido con todo ahora Alvin Gutiérrez nuevamente peleado también con la pelota roba bien ahí está Wilford Paukar va jugando ahora con el jugador Jordi Huayra la pelota hacia el área Prado 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 ¿qué pasó con Prado? no pudo capturar esa pelota seguimos 0 a 0 de Incruna sí Prado tenía la oportunidad de conectar el balón un balón cruzado un pase cruzado ya prácticamente esquivaba uno, dos, tres jugadores el balón se paseaba y Prado llegaba al choque y lamentablemente no llegó al choque Prado tenía esa bonita oportunidad para la Universidad Nacional de Juancaélica agradecemos a nuestros amigos de Chifa en este gran trencito macho al costadito nada más del BCP segundo nivel pierde la pelota y ahora se va con toda la contra está solo está solo pasa al remate Nelson se pierde una grandiosa oportunidad ya ahora va a salir jugando nuevamente que es lo que pasa ahí se pierde ya dos oportunidades Nelson Apasa no pudo un balón en salida que lo pierde Jordi Guaira y no es capaz de bajar y ese balón lo aprovecha lastimosamente para el conjunto del atiplano no se puede aprovecharla un tiro totalmente desviado si Nelson Apasa su segunda llegada pero nada claro lamentablemente el balón arriba el otro tiro que tuvo fue balón al costado de la portería bastante lejos ambos tiros Carlos yo no sé por qué el profesor Pari lo mantiene Jean-Pierre Zúñiga que está desaparecido lo saca Martínez que daba el orden de juego en el centro del terreno el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica y la verdad de las cosas así estamos mal estamos mal y ahora se viene John Hama y quién va a salir tiene que salir Zúñiga tiene que salir Zúñiga Zúñiga no está portando en nada el equipo de la Universidad va a salir Miguel Ángel Vía y le saca un lateral y ahora las cosas se ponen de cabeza nuevamente no sé qué pasa con el profesor Pari no sé por qué lo mantiene a Jean-Pierre Zúñiga que ni siquiera toca el balón Edwin Cruna si hace el ingreso John Hama en en este caso en la escuadra de la Universidad Nacional de Huancabelica vamos a ver qué es lo que pasa a ver si desde esa posición que hace el cambio del profesor pueda en este caso apoyar al equipo universitario de Huancabelica Cabrén muy bien cuando ingresó el equipo de Jama en ese ingreso la gente comenzó a pifiar al técnico comenzó porque no está resultando los cambios los cambios no le están ni le van a resultar porque perdió el orden en el centro del terreno sacándolo a Martínez ahí está con la plata atención la tiene nuevamente Jordi Guayra por el centro y ahora hacia el fondo el rechazo de la defensa del equipo del deportivo universitario rápidamente va sacando la pelota ahora la tiene nuevamente Jordi Guayra sale Jordi Guayra y hacia adentro está Jama Jama nuevamente juega con Kennedy Méndez la pelota en el área cabezazo gol gol su llega gol de la UNH camiseta número camiseta número 7 su 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 llega la 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 su llega la 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 su llega la 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 su llega gol el conjunto Juan Camilicano entre peloteros a todo deporte haciéndote vivir la etapa nacional y nos tapó la boca Jean-Pierre Zúñiga parece parece que nos escuchó y nos dijo aquí estoy presente aquí estoy yo como que no aparezco pero aparezco con goles ahí está apareció con gol Julián Pierre Zúñiga de lo que no hacía nada en la cancha puso un cabezazo y estamos ahora así 1 a 0 y vamos por más Edwin Cruna si yo le tenía fe a Zúñiga en los primeros 45 minutos yo dije que Zúñiga trabajaba muy bien a pesar de que no tuvo un mejor a pesar de que no tuvo mejor desempeño en la etapa departamental ahora Zúñiga ha esperado su oportunidad y esa oportunidad llegó y prácticamente Zúñiga de un frentazo pone el primero para la Universidad Nacional de Bancalica con esto de acá el score 1 para la Universidad Nacional de Bancalica 0 para el Deportivo Universitario de Pulo agradecemos a todos nuestros amigos que también apoya a Entre Peloteros agradecemos a Chifa Restaurante Trencito Macho que estamos al coseito del BCP agradecemos también Carlos está bien estamos agradeciendo el servicio ahí está para nuestros amigos del Instituto de Ciencias Pegagógicas de Ajalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente 2022 ahí está un saludo entonces para todos ellos y vamos a ver Jean-Pierre Zúñiga no está jugando bien y hay que ser bastante claros pero apareció con el gol y goles son amores le ha dado la alegría a toda la población que está aquí en el estadio de Juan Cabelica Carlos a pesar de que no tenga un buen desempeño pero tiene la talla tiene la talla para que pueda poner el cabezazo y ese es el gol yo creo que gracias al biotipo que tiene Zúñiga llega a este primer tanto pero ha perdido el orden de juego el equipo de la UNH tras sacarlo a Martínez a Martínez Martínez no debió salir a mi parecer porque ha perdido el orden de juego en el centro no hay quien reparta el juego ahora están jugando los pelotazos a lo que salga al área y bueno y así vino el gol simplemente un cabezazo que ha sido aprovechado bien aprovechado por Jean-Pierre Zúñiga por la talla que tiene y simplemente así está ganando el equipo de la UNH vamos a ver que es lo que sucede el profesor Pari da explicaciones a Kike Paitán y todo está detenido nuevamente no hay nadie que pueda nuevamente reanudar el juego ya estamos llegando casi a los 34 minutos o 35 minutos de juego ya y esto sigue paralizado de encruel 10 minutos 10 minutos que resta el partido 10 minutos que va a ser bastante bastante en este caso emocionante el partido son 10 minutos que la Universidad Nacional de Huancarica tiene que mantener este score incluso si se da la posibilidad de poder ampliar este score porque estamos ganando por la mínima diferencia la mínima diferencia no asegura para que este equipo Huancarica no se quede con los 3 puntos prácticamente estamos llegando ya a los 35 ya 36 minutos de este segundo tiempo para que de alguna manera ya la Universidad Nacional de Huancarica sume sus primeros 3 puntos en esta fase 2 de la Copa Perú a través de entrepeloteos agradecemos también a nuestros amigos de Radio Super Latina 105.9 cuando en estos momentos vemos que el árbitro Carlos el visitante Franco Maceo está lesionado ya no da más y va a pedir cambio bueno ha tenido bueno una caída bastante fuerte por lo cual en este caso está pidiendo su cambio Gabriel si se notó claramente que el arquero no va para más dijo que quiere su cambio y está sentado a ver si nos enfoca la cámara está sentado el arquero y cuando ya tenemos ya más de 2 minutos de paralizado las acciones Edwin no todavía no dice nada el juez principal ahí en el terreno de juego el cuarto árbitro se acercó se acercó al comando técnico y ya en estos momentos se está acercando el el arquero suplente está haciendo su calistemia respectiva todavía no están las acciones jugándose bueno hasta este momento vemos un jugador con la camiseta número de 6 del jugador del altiplano va a hacer su greso en este momento vamos rápidamente al terreno del juego se va a efectuar la variante y el equipo de Puno ya está quemando el juego y ahora el equipo de la universidad ahora está con las filas y van a ir con todo seguramente y ahora va a ingresar el golero con la número 21 ahí le han sacado cartulina amarilla o la han sacado cartulina roja Henry Henry Herrera Henry Herrera Henry Herrera entonces a ver si registramos en el equipo del Deportivo Universitario se queman minutos valiosos y seguramente el arbitro va a tener que dar los minutos relativos a lo que se está perdiendo va a tener que aumentar el tiempo adicional va a tener que aumentar el árbitro y así para que esto pueda terminarse siquiera para mí siquiera 10 minutos más con lo que ha demorado 10 minutos más Gabriel el gol se realizó a los 31 minutos y ya son 37 minutos prácticamente 5 minutos que se ha perdido se han paralizado las acciones y al parecer el árbitro empieza las acciones vamos al terreno de juego se ha reanudado todo aquí en el estadio y PD de Huancabelica la va tomando ahora escama con la pelota hacia el otro costado ahora para tomar el control del esférico pierde de Nilsson Salazar roba bien ahí la tiene Salamanca va a correr con todo la pelota y ahora el balón se va fuera de la cancha al saque lateral ahora para el equipo del Deportivo Universitario estamos jugando ya las últimas los últimos minutos estamos llegando al minuto 38 minuto 38 y de lo que adicione 7 más se van a jugar y de lo que adicione el árbitro estamos a través de entrepeloteros a todo esporte durante vivir la etapa nacional de la Copa Perú y ahora pasa el árbitro hacia el fondo el rechazo lo va a tomar ahora Jean-Pierre Zúñiga nuevamente Jean-Pierre pierde la pelota y ahora sí Ewin Cruna sí, Carlos para comentarte el árbitro perdón el arquero Maceo va a ser atendido por la ambulancia de Samu si la cámara un minuto podría enfocar por favor ahí ya está prácticamente bajando en este caso los especialistas en el tema de misina para que puedan atender al equipo de en este caso Maceo en este caso el arquero de deportivo de Puno Carlos vamos rápidamente con la pelota atención la va tomando el equipo de la UNH baja para apoyar ahora Kennedy Mendes juega por el centro ahora ha perdido orden en el centro con la salida del jugador Martínez el equipo de la UNH al otro costado ahora para tomarla aquí de Nilsson Salazar sale de Nilsson le cometen falta va a ver tiro libre a favor del equipo de la UNH Ewin Cruna sí otro tiro libre para la Universidad Nacional de Bancadilica a favor de la Universidad Nacional de Bancadilica vamos a ver qué es lo que pasa ya hemos tenido la oportunidad no sé si Jordi Guaira va a posicionarse del balón aunque vemos al frente en este caso no va Jordi Guaira va a ser va a ser Wilford Paukar en últimas instancias quien se posiciona al frente del balón para que pueda ejecutar este tiro libre a favor de la Universidad Nacional de Bancadilica y bastante peligroso para el equipo distante cuando ya jugamos a los 41 minutos está ganando la Universidad Nacional de Bancadilica 1 a 0 el Deportivo Universitario de Pulo la pelota tiro libre la pelota hacia el arco atento el golero Henry Herrera para puede hacerse con el esférico y ahora sale jugando John Hama ahora para el rechazo John Hama hacia donde tiene que ir rápidamente ahora el golero del equipo de la UNH se va con todo Hama hacia el otro costado ahora para Denilson Salazar Denilson se equivoca en el pase y ahora va robando nuevamente la pelota la va tomando Junior Caso con la número 15 hacia el otro costado ahora para tomar el control de balón por el centro con Vázquez la tiene Vázquez protege la pelota Vázquez hacia atrás va jugando el equipo Deportivo Universitario ahora más atrás juega con Dori y ahora nuevamente con Cosío pierde la pelota Cosío nuevamente ahora el esférico la va tomando el equipo Deportivo Universitario roba bien y ahora Jordi Guaira se va con todo para el equipo de la UNH y ahora Jean-Pierre Zúñiga cortita hora para jugar con el pato Riveros la tiene Riveros y ahora tiene que soltar tiene que soltar la pelota el pato Riveros no sé qué espera para soltar ese balón y ahora Vázquez nuevamente Vázquez con todo Vázquez y ahora abajo fuerte bien Alvin Gutiérrez para botar esa pelota fuera de la cancha al saque lateral ahora para el equipo del Deportivo Universitario agradecemos a nuestros amigos Trencito Chifa Restaurante Trencito Macho para todos nuestros amigos estamos ubicados al costadito del BSP segundo nivel agradecemos también a nuestros amigos que nos copian la señal a través de Radio Super Latina a través de los 105.9 transmisión en vivo de la Copa Perú a través de Radio Super Latina hay una falta va a haber saque lateral simplemente para el equipo del Deportivo Universitario está con la pelota Miguel Salamanca va jugando ahora con el jugador Roca la tiene Roca sale pierde la pelota triunfa ahí bien Alvin Gutiérrez va tomando el control de balón al equipo de la UNH para más atrás ahora para tomar la Prado y ahora pase largo para que pueda ir de Nilsson Salazar bastante largo esa pelota se le fue se le escapó al jugador del equipo de la UNH si Carlos si Carlos estaba bastante habilitado si controlaba ese balón generaba otro peligro para el equipo visitante y esperamos que ya se venga el segundo porque el marcador es bastante ajustado solamente estamos ganando por la mínima diferencia de un gol a cero y este marcador se tiene que ampliar si queremos asegurar estos tres puntos que se queden en casa Carlos atención Kennedy Mendes el remate y ahora si está Wilford Pauker la pelota hacia el arco pasó cerquita el remate de Wilford Pauker simplemente lo vio ahí Henry Herrera casi 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 viene el segundo para el equipo para el equipo del Deportivo Universitario que está replegado Instituto de Ciencias Pegagógicas La Jalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente dos mil veintidós sale jugando tranquilamente ahora el equipo de la UNH ahora de Nilsson la tiene de Nilsson de Nilsson de Nilsson ya tiene que soltar la pelota se le escapa de Nilsson ha estado peleado de Nilsson no ha sido fino en este partido y varios de los jugadores del equipo de la UNH Jordi Guaira entre ellos ahí está la pelota atención la tiene nuevamente cosido ahora con Vázquez nuevamente cosido está con la pelota cosido bien ahí y ahora recupera el esférico nuevamente el equipo de la UNH cuando había una mano va a haber tiro libre en salida ahora para el equipo de la Universidad de Huancabelica sale jugando ahora el jugador Quique Paitán por el centro ahora con Kennedy Méndez ahora hacia el otro costado se da media vuelta el Pato Riveros le quitan el esférico ahora nuevamente el jugador Miguel Miguel Lujulmana pierde la pelota y ahora nuevamente está con la pelota del equipo de la UNH ahora Jama Jama y ahora está bien con la pelota hacia el fondo el remote Wilford Paukar se apresuró le metió un cañonazo pero desviado le salió desviado a Wilford Paukar Edwin Kruna si Carlos tenía la posición prácticamente incómoda seguramente ya había ganado el balón por arriba ya había superado a los dos jugadores de la defensa de la Universidad de Puno y prácticamente para darle el cañonazo no le pega bien no le pesca bien y por lo tanto el balón se va de viajo Carlos va tomando el control de balón nuevamente Wilford Paukar ahora con Jordi tiene que soltar la pelota Jordi quiere hacerlo solo y ahora juega con Kennedy Mendes por el centro y aquí no hay nadie ahora Kike Paitán han quedado relegados y ahora va Vázquez la tiene Vázquez Vázquez con la pelota bien roba bien el esférico por el centro se va a jugar 7 minutos más ahí está con la pelota atención se abre espacio falta sí señor a ver tiro libre y ahora sí Wilford Paukar queremos verte Wilford yo sé que tú puedes Wilford Paukar puede hacerla o Jean-Pierre Zúñiga también pide la pelota sí Jean-Pierre Zúñiga entró en confianza y ya tomó el balón tiene el balón a mí nadie me lo quita pero también está detrás de él Wilford Paukar vamos a ver qué es lo que sucede 45 minutos 45 minutos cumplidos se va a jugar 7 minutos se han adicionado 7 minutos más para que pueda jugar hasta los 52 minutos 45 minutos cumplidos vamos a ver qué es lo que sucede este tiro libre Edwin después del tiro libre ya estaremos marcando el jugador del partido vamos a ver atención está frente a la pelota Wilford Paukar también está Jordi Guayra cualquiera de los dos lo puede conectar y está la pelota preparada ¡al remate! a las manos tranquilo de Henry Herrera que sale jugando ahora el golero bien seguro este golero y es más rápido todavía en el equipo del Deportivo Universitario y es más seguro sale jugando y ahora Denilson va con todo en el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica quien se posiciona ahí está solo está solo ahí Wilford Paukar pidiendo la pelota no sé qué hace Denilson se demora una eternidad tenía que cambiar ya la pelota sale jugando por el centro y ahora la tiene Jama hacia el otro costado ahora con Alvin Gutiérrez la tiene Alvin Alvin quiere hacer una guacha Alvin le quita la pelota eso no se tiene que hacer ahí y ahora nuevamente va a recuperar el esférico bien Alvin la perdió y la recuperó y ahora va con todo y ahora el Pato Riveros y ahora bastante largo para Wilford Paukar el Pato hay que calmarse hay que calmarse Pato Riveros Gabriel sí ya estamos llegando a la desesperación me parece ya no hay la concentración de jugador a jugador estamos perdiendo rápido no más de dos tres toques y la perdemos rápido el balón la Universidad amenaza peligro ha tenido bastante llegada clarísimas corre peligro el área del equipo visitante Carlos y ahora la contra y quien lo saca ahí a Roca Roca está con todo está solo va a intentar ha quedado el uno contra uno ahí está Roca nuevamente la pelota el remate bastante débil Roca sin dirección y ahora va a salir jugando nuevamente Quique Paitala tiene Quique está con el esférico bien Quique y ahora tiene que soltar esa pelota Quique abajo fuerte la entrada va a haber tiro saque de manos vamos ahora para el equipo del Deportivo Universitario comentarte Carlos se viene la Universidad Nacional está jugando bien estos últimos minutos genera peligros ahí en el área del equipo visitante de alguna manera también resaltar el desempeño de cada uno de estos jugadores de la Universidad Nacional de Bancálica ha habido una posición ilícita posición adelantada para el equipo del Deportivo Universitario vamos que se puede uno más equipo de la Universidad Nacional de Bancálica la tiene nuevamente la tiene Kennedy Méndez por el centro ahora con Jordi Guaira vamos a ver si el Pato Riveros en última instancia ahora la tiene Wilford Pauker la tiene el Pato nuevamente el Pato y tiene que jugar ahora nuevamente está con el esférico suelta la pelota y si soltabas el esférico le quitan ahora Carrizales va con todo nuevamente recupera y ahora va tomando el control del balón va jugando con todo el equipo de la UNH por el centro ahora la tiene Jordi Guaira abajo fuerte la entrada el árbitro dice que hay tiro libre sí señor 49 minutos vamos a jugar 3 minutos más 3 minutos más 3 minutos más es de infarto 3 minutos más aunque la Universidad Nacional de Bancálica tiene las mejores oportunidades para que pueda ampliar la diferencia bueno Carlos comentarte que a Jordi Guaira la gente está que le grite suelta el balón porque prácticamente no está trabajando con su compañero balón que tiene balón que solo quiere elaborarlo la tiene Roca nuevamente Roca está con la pelota pase largo y ahora y ahora tiene que salir con todo Iván Condori para botar esa pelota a cualquier lado ahí falta Martínez si lo vamos a decir mal el cambio del profesor Pari en sacarlo a Martínez o no sé si ha sido por lesión pero bueno le falta ese lado al jugador o al equipo de la UNH ahora va con todo y se pasaba eso y ahora va yendo con todo nuevamente ahí recupera el equipo universitario pierde la pelota ahora por el centro nuevamente Cocío ahora Vázquez Vázquez va jugando nuevamente con Cocío va a echar el centro hacia el fondo quien está no hay nadie y ahora tiene que sacar esa pelota la defensa del equipo de la UNH y ahora nuevamente por el centro y a quien la va a tomar Jordi Guaira la tiene Jordi 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 la pelota abajo fuerte la entrada ahí está con el férico nuevamente atención el equipo del deportivo universitario y falta ganaba una falta y va a quemar minutos el jugador del equipo de la Universidad Nacional del Antiplano no creo que queme minutos porque realmente tiene un gol en contra en este caso van a cobrar muy rápido prácticamente parece que se posiciona el balón el Vidal peruano Gabriel si muy bien un tiro libre que puede ser peligrosísimo a estos escasos dos minutos que ya va a culminar este partido 1 a 0 está ganando el equipo local 1 a 0 no garantiza nada 1 a 0 no garantiza nada porque va a ir de visita el equipo de la Universidad Nacional de la Universidad bien seguro ahora ahí estaba el golero del equipo de la UNH va yendo con todo ahora la tiene Kennedy Méndez por el centro va cambiando hacia el otro lado ahora la tira Jordi Guaira Jordi Guaira con Denilson Denilson Salazar pase largo hacia el fondo tiene que rechazar la defensa del equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica ahora la tiene Jama Jama por el centro ahora la va tomando Kennedy Méndez hacia el otro costado ahora con el jugador Alvin Gutiérrez Alvin Gutiérrez ahora lo exige a el Pato Riveros el Pato Rivero y ese pase que hace el Pato Riveros abajo fuerte y hay falta sí señor en salida y esto se va a acabar en cualquier momento de Incruna el mejor el mejor para todos nuestros amigos se acabó se acabó el partido en estos precisos momentos no se llegó a cumplir los 7 minutos faltó algunos segundos pero sí se acabó score final la Universidad Nacional de Huancabélica gana por 1 a 0 al equipo visitante el deportivo en este caso hablamos universitario de Pulo la Universidad Nacional de Huancabélica se hace dueño de los 3 puntos en casa se hace respetar prácticamente parece que eso ya he escuchado cada uno de los integrantes de la Universidad Nacional de Huancabélica Zúñiga se va ya de la cancha bastante aplaudido la gente se para ya se van los camerinos para que pueda de alguna manera descansar muy bien 90 minutos de juego cuando la gente bueno algo tranquilo pero la gente también esperaba más del conjunto de Huancabélicano esperaba más goles tuvo muchísimas oportunidades a los 3 minutos de este segundo tiempo el conjunto del alto y plano el conjunto visitante quedó con 10 hombres a raíz de eso nosotros desde ese punto de encuentro era muy raro que salga Martínez era muy raro porque perdió totalmente el dominio de balón las jugadas ya no eran como cuando estaba el Juan Martínez 1 a 0 ganó el equipo local del conjunto Huancabélicano ahora tiene que remontar ahora tiene que esperar tiene que respetar la localía y bueno esperemos cómo se va a manejarse en el partido de vuelta la gente se va bueno algo tranquilo pero bueno así es el fútbol así es lamentablemente el balón muy rápido muy rápido porque la lluvia ha jugado también un papel muy importante porque los balones eran demasiado rápido los jugadores algo algo pesados pero bueno el conjunto Huancabélicano tres puntos valiosísimos y ahora a esperar el partido de vuelta así es vamos a ver cómo se va a tornar el panorama ya en en Puno y yo creo que un buen arbitraje el arbitraje es determinante ha sido bastante bueno el día de hoy y se van aplaudidos por toda la población huancabélicana aquí desde el estadio IPD de Huancabélica el equipo de la universidad no salen todavía los jugadores a sus camerinos porque saben que no han no han este dado el todo el 100% han estado peleados con el balón Jordi Huayra ha estado una tarde desastrosa prácticamente desde que el penal se le dio al equipo de la universidad Jordi ya había fallado anteriormente en la ejecución de un penal y nuevamente le dan la confianza no había quien lo ejecute aunque sea lo habrían puesto a Jean-Pierre Zúñiga para que ejecute el penal pero en este fútbol así es y no por un penal lo vamos a sentenciar a Jordi Huayra tiene yo creo una respuesta más que dar en el partido de vuelta que se viene la próxima semana seguramente en el estadio de la una el estadio de la universidad nacional del antiplano agradecemos al instituto de ciencias pedagógicas La Jalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente dos mil veintidós gracias amiga a los amigos de Chifa Restaurant El Trencito Macho gracias a todos ellos a los amigos también de Letal Deportes también a Megapro y también a los amigos de Radio Super Latina ciento cinco punto nueve que hemos estado enlazados a través de la FM y también a través de la página oficial de Facebook y también gracias a nuestros amigos de entrepeloteros a todo deporte y a todo el equipo que hemos estado el día de hoy de entrepeloteros a todo deporte a través de varias plataformas este fútbol hoy día se ganó por la mínima diferencia lo importante es que se rescató el triunfo y ahora se viene el otro partido que va a ser también importante entre el San Juan María Vianey y el equipo del comerciante fútbol club de Loreto que también seguramente va a ser un partido emocionante este miércoles y estaremos desde luego todo el equipo entrepeloteros a todo deporte vamos a agradecer a todos entonces también a Gustavo en la parte logística a Edison Pineda y a todo el equipo logístico también que estuvo con nosotros de entrepeloteros a todo deporte Gabriel Edwin Cruna adelante sí solamente para comentarte este partido en este caso Carlos un primer tiempo bastante flojo pero el segundo tiempo ha podido aprovechar esta tarjeta roja el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica mejor vamos a las estadísticas como es que los números nos dicen cuál fue el desempeño adelante Gabriel muy bien Edwin al término de estos 90 minutos de partido aquí en el estadio de Huancabelica a favor 1 a 0 el equipo local se fue superior 1 a 0 para el conjunto de la Universidad Nacional de Huancabelica contra 0 para la Universidad Nacional del Antiplano la posición del balón lo tuvo más el conjunto huancabelicano 63% contra 37% el dominio de balón del equipo local el gol lo marcó Zúñiga a los 32 minutos faltas 15 faltas para el conjunto visitante el conjunto de Puno contra 9 faltas del equipo huancabelicano 6 amarillas sacó el árbitro contra el conjunto del Antiplano el conjunto visitante 2 6 amarillas 2 rojas también sacó y esto fue para el comando técnico una amarilla para un jugador del conjunto universitario esto es el jugador suplente y también tenemos una tarjeta roja también que fue para el conjunto de la universidad del Antiplano por supuesto claro que sí y bueno para Reynaga fue la roja para este jugador bueno continuamos 6 tiros de esquina fue para el conjunto local el conjunto de la universidad nacional de Puno Calica y bueno ningún tiro de esquina para el conjunto del Antiplano tiros desviados 7 tiros desviados del conjunto universitario de Puno Calica conjunto local contra 2 desviados del conjunto del Antiplano tiros directos 7 tiros directos 1 se marcó el gol y contra 3 tiros directos del conjunto del Antiplano 4 tiros de esquina y bueno y vamos a finalizar también con fuera de juego 4 fuera de juego que marcó el conjunto de la universidad del conjunto local el conjunto bancavelicano y una fuera de juego para el conjunto del conjunto del Antiplano bueno estas son las estadísticas luego de los 90 minutos del juego entre peloteros a todo deporte siempre dándote las estadísticas y todos los detalles a ras de cancha y gracias a ustedes por la transmisión también que estamos agradecidos a cada uno de ustedes ahí estuvo el señor de los números nuestro compañero Gabriel con la estadística siempre bastante preciso para que la gente también tenga en cuenta cuál de los equipos ha tenido mejor desempeño a través de los números así que agradecemos a nuestros amigos del Instituto de Ciencias Pedagógicas La Jalca una nueva institución al servicio de la capacitación profesional y docente muy pronto los cursos para el nombramiento docente dos mil veintidós como también agradecemos a Trencito Macho Chifa Restaurant Trencito Macho estamos al costado del BSP segundo nivel así que a todos nuestros amigos también invitamos a que puedan saborear los platos orientales en Chifa Restaurant Trencito Macho nuestros amigos también Automotriz Lulo El Tiburón a todos ellos un saludo muy especial para todos nuestros amigos que apuestan por Entre Peloteros Radio Oficial Radio Super Latina a través de los ciento cinco punto nueve toda la pasión de la Copa Perú toda la pasión del deporte a través del dial ciento cinco punto nueve Radio Super Latina adelante Carlos así es muchas gracias no vamos solamente algo cortito de darse un resultado de uno a cero allá a favor del equipo de la una el equipo de la una estaría pasando por mejor posición en la tabla general de ubicaciones eso es así entonces el equipo de la UNH tiene que ir por lo menos allá a sacar un empate un empate nada más hace de que el equipo de la UNH pueda seguir en carrera en esta Copa Perú etapa nacional muy bien nosotros nos vamos gracias por todo a nombre de José Arias en las cámaras a nombre de Gustavo en la parte de logística en los comentarios estuvo Edwin Crune y en las estadísticas estuvo Gabriel Berino y a nombre de Carlos Augusto en la narración nos vamos hasta nuestra próxima transmisión que será el día miércoles entre el equipo de San Juan María Vianey y el equipo del comerciante Fútbol Club muchas gracias cuídense mucho que tengan un buen inicio de esta semana permiso un buen inicio y el equipo de San Juan